... ...muchas gracias, muy buenas tardes, continuamos con todos ustedes... ...pero antes déjenme que les aconseje que esta noche sigan ustedes pendientes de Canal Sur... ...porque hay muchos andaluces que lo necesitan... ...hoy en Tiene Arreglo Noche van a conocer a una familia que no tiene colchones... ...para que sus hijos duerman, conoceremos también a otra familia que necesita habilitar... ...una vieja cuadra porque no tienen donde vivir con su niña... ...y también a unos padres muy preocupados porque tienen un hijo muy enfermo... ...que necesita de cuidados muy especiales, pero atención... ...porque también habrá una oferta de trabajo para 50 personas... ...así que vamos a seguir pensando que todo tiene arreglo... ...esta noche en Canal Sur a las 10 y media... ...y ahora sí que puede tener arreglo en este programa en la tarde que ahora... ...la soledad de Juan, y para eso Juan y medio ya está con Paqui, Juan... Pues sí, muchas gracias Sebastián, aquí está Paqui de espaldas... ...esta mujer que para que ustedes sepan llamó el día de su santo... ...interesándose por ese hombre que también es un santo varón... ...pero lo viste de perfil antes de escuchar su historia y nada, tú ya llamaste... ...ya llamé, solo ve lo de perfil... ...¿y eso?... ...me conmovió mucho lo de su hija... ...pero si no había empezado prácticamente a contar su historia... ...llevaba nada y ya estaba... ...cuántas veces, y la gente va a querer que exageras... ...cuántas veces llamaste por teléfono... ...81 veces... ...81 llamadas... ...81 llamadas... ...porque era en plan directo, pero por falta de la comunicación... ...pues no pudo hacer... ...81 llamadas... ...pero si 81 llamadas no da tiempo... ...a por ejemplo una llamada cada 5 minutos tiene... ...agoté el sardo, pedí el anticipo, lo agoté también... ...y el móvil va a reventar... ...y yo también... ...¿tanto te llegó este hombre?... ...para mí sí... ...¿y luego habéis estado hablando y te ha decepcionado o no?... ...no, para nada, al contrario... ...¿por qué?... ...las mariposas han ido volando mal... ...porque con el trato... ...él dice que tú hablas más que él... ...pero... ...que te llame y que no te tengas en pie... ...porque tú lo diste por perdido, ¿por qué?... ...no, lo di por perdido, no... ...en ningún momento... ...yo no perdí la esperanza... ...digo bueno... ...pero el fin de semana muy malo... ...hombre, imagínate... ...que estuve el sábado de procesión... ...quema hasta la vela... ...que me iba a quemar la mano... ...¿tan fuerte te ha dado?... ...o sea, tú... ...¿esto te había pasado?... ...¿te ha pasado alguna vez más?... ...no, no, nunca... ...nunca... ...nunca... ...que no, que no, que es la primera vez... ...a través de una pantalla... ...yo sola en mi casa... ...es que me levantó... ...yo llamé a mi mamá María... ...mi amiga... ...digo, vente conmigo porque me da algo... ...es que me da algo... ...yo le pregunté... ...ella mandó llamar a una amiga... ...vente porque yo sola no puedo estar... ...tengo tal ataque de nervios... ...estoy... ...o sea, fíjense lo que le estoy diciendo... ...no, yo no me estoy inventando nada... ...que llamó 81 veces... ...consecutivas para poder entrar... ...y estaba absolutamente nerviosa... ...tanto que tuvo que llamar a una amiga... ...no tenía cobertura... ...se entró otra señora en tu lugar... ...tú pensaste... ...pues ya está... ...a lo mejor no me llama... ...pero te quedó esa cosa dentro de... ...ya verás tú si... ...si tengo suerte a lo mejor me llama... ...no, sí, sí, sí... ...bueno... ...eh... ...llegó... ...atención Juan... ...que lo estás oyendo... ...llegó a pensar... ...y algunas amigas le aconsejaron... ...buscar tu lugar de trabajo... ...y presentarse allí todas... ...de emboscades... ...imagínate Juan... ...cuatro o cinco mujeres... ...eh... ...cuatro o cinco mujeres preguntando por ti... ...en el campo de golfeo... ...a ver qué va a hacer... ...lo que se pudo haber liado... ...bueno... ...imagínate... ...cuando sonó el teléfono... ...él dice que te volviste medio loca... ...cuando te dijo... ...soy Juan de Juan y medio... ...porque no me lo esperaba... ...no perdí la esperanza... ...no perdí por la esperanza... ...pero te sorprendió... ...bastante, bastante... ...chiquilla, tomate algo... ...que te va a dar algo... ...yo no esperaba de hablar Juan... ...aunque soy muy habladora, ¿eh? ...lo tengo que decir... ...dice que es encantador... ...buena persona... ...y le hace reír... ...muy buena gente... ...muy sencillo como yo... ...que te ha tratado con mucho cariño... ...su niña también... ...él dice que has hablado con su hija... ...he hablado en dos ocasiones con su niña... ...¿eh? ...muy cariñosa... ...es una princesa, vamos... ...es un dulce... ...eh... ...dice que porque hay crisis... ...y no le hubiera puesto más mensajes... ...pero que ha puesto unos cuantos, ¿eh? ...que... ...y uno de ellos... ...vamos que... ...uno de ellos... ...es privado no vamos a decirlo... ...pero que... ...que fue muy... ...muy directo... ...para mí son todos especiales, ¿no? ...pero bueno... ...¿quién está más nervioso, él o tú? ...yo creo que los dos... ...pero bueno... ...y para colmo... ...el domingo... ...tuvo un sueño... ...yo estaba entre dormir y despierta... ...no es que estaba... ...esa especie de vigilia extraña... ...que uno no sabe... ...como que está... ...como que lo tenía en mi mente... ...porque lo tenía en mi mente... ...y yo me vi la imagen de su hija... ...en el público, ¿no? ...y... ...y Juan en el centro... ...pero no veía... ...yo no lo veía él... ...veía la imagen... ...de su hija... ...y yo de espalda... ...y al darnos la vuelta... ...y no pudiste... ...pero sin hablar con él... ...eso fue el domingo en la noche... ...eso sin hablar con él... ...cuando ya me llamó el lunes... ...pasta hoy lunes... ...que hace una semana que estamos hablando... ...de dos horas a tres... ...y mira cómo estoy... ...dice que me ha pedido disculpas... ...Juan que me perdone el público... ...y perdóname tú... ...porque estoy afónica... ...de tanto como he hablado con él... ...sí, sí, sí... ...eso sí quiero decirlo... ...has soñado... ...que os encontrabáis... ...de pie... ...espalda con espalda... ...incluso el vestuario que traigo hoy también... ...el mismo día que lo vi... ...en primer programa... ...bien... ...nosotros teníamos puesto... ...el sillón... ...con la mapara... ...pero tú has soñado que era de pie... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué se puede hacer... ...lo voy a ir a ver a... ...a Juan... ...aguanta aquí... ...no podemos verla todavía... ...y vamos a ver qué dice Juan... ...andá pero está aquí el público... ...pero qué pasa que sigue el programa... ...avísadme... ...yo me he traído el calzoncillo... ...ese que no me favorece... ...bueno... ...yo la he visto Juan... ...avísadme... ...¿qué te parece? ...el público Juan... ...ella dice que soñó... ...que os encontrabáis... ...espalda con espalda... ...esto no sería posible... ...si lo hacemos en el sillón... ...lo hacemos espalda con espalda... ...público... ...tú cómo lo ves... ...yo bien... ...venga va... ...no te pongas... ...no, no, pero... ...aquí... ...este sería el sitio... ...Antonio... ...ponle... ...ponle el antimonio... ...sí... ...porque no me fío... ...los nervios... ...se puede volver antes de tiempo... ...y encontrarse con que... ...el antifaz es imprescindible... ...póntelo tú Antonio... ...que él no vea... ...esa mujer... ...que haga su entrada... ...y que vea el público... ...que yo no he exagerado... ...que la vean... ...tanto en casa... ...como aquí... ...ahí me voy a meter por medio... ...perdón... ...a ver esta señora... ...creo que sale por aquí... ...ah, que no ha venido... ...le habéis dicho que era oído el programa... ...Juan, que... ...que no, que... ...que lo siento mucho... ...pero que sí que está aquí... ...aquí está... ...aplausos... ...gracias Carmen... ...me la llevo yo... ...gracias... ...no te puede ver... ...todavía... ...está temblando ella... ...y todo el mundo... ...es que... ...no, no nos pongas espalda por espalda... ...que ella es más alta que él y tal... ...perfectos... ...se da en la mano... ...¿qué tal? ¿Vale? ¿Cómo te sientes? Yo me siento súper feliz... ...se siente muy bien... ...pero el público... ...no lo ha visto en todo su esplendor... ...giraros sin... ...sin veros... ...¿qué les parece? Gracias... ...es guapa esa señora... ...gracias... ...gracias... ...bien... ...pues... ...a ver... ...es... ...escóndemelo ese... ...porque lo voy a girar a él... ...voy a quitar el antifaz a él... ...de acuerdo... ...y se lo pongo a ella... ...y así estamos toda la tarde... ...no... ...no... ...ya no tienes el antifaz... ...gracias... ...ha llegado el momento... ...de que os veáis... ...giraros lentamente hacia la izquierda... ...hacia la izquierda... ...hacia acá, hacia acá... ...sí girando... ...no, hacia acá, hacia ahí... ...la izquierda... ...y todo a tu derecha... ...ahí... 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 ...uh... 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 ...ahí... ...ah... ...papá... ...ella... ...ella se ha emocionado... ...ya empezó a llorar... ...estás temblando... ...pero la que está... ...anda, irse allá con tu hija... ...que la que está llorando... ...es tu hija... Gracias. Bueno, pues ya les vamos a dejar a ellos que se vayan tranquilamente a tomar algo. Por ejemplo, pueden irse a tomar el fresco o lo que quieran allí afuera para que estén tranquilos, no esté pendiente nadie de ellos, se les quita micro y ya que hablen y que se conozcan y que se tranquilicen, que estaban muy nerviosos. Comenzamos con la actualidad. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Ronda. Buenas tardes. Comenzamos contándoles que ha ingresado en prisión el detenido por el incendio de Úbeda ocurrido el viernes en el que murió una joven de 28 años, Mercedes. Se trata de un joven de 21 años al que el juez le ha imputado un delito por incendio o daños y además este mismo juez tendrá que estimar si le acusa de un delito de homicidio o asesinato con la muerte de su pareja. La joven, la víctima de 28 años, fue enterrada ayer en su localidad en Úbeda, donde se han decretado tres días de luto oficial y donde esta misma mañana guardaban un minuto de silencio en señal de recuerdo a la víctima. Ocurre el pasado viernes, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la cronología de los hechos? Ocurre en la madrugada, concretamente sobre las cuatro y media de la madrugada y es que un vecino alerta rápidamente al servicio de emergencias de que hay un incendio de que hay fuego en la tercera planta del bloque. Los bomberos nada más llegar suben rápidamente y lo primero que hacen es intentar sofocar las llamas. Una vez que las llamas están sofocadas y ellos están ya en el interior de esa vivienda, se dan cuenta y localizan el cuerpo de la joven que estaba totalmente calcinado. Las zonas de la casa más afectadas han sido concretamente el salón y la cocina, que incluso se vino abajo, es decir, se derrumbó prácticamente entera. Pero aquí no queda la cosa, tenemos que darle más datos acerca de este trágico suceso, porque los vecinos sí es verdad que tuvieron que ser desalojados, pero regresaron rápidamente porque la casa más afectada era la casa de la propia víctima. En estos casos, desde un primer momento, fuentes de la investigación señalaron que el incendio pudo ser intencionado, por ese motivo se activó el protocolo que se activa en estos casos. Y lo primero, el primer objetivo es localizar a la pareja, en este caso, de la víctima, Juan. Pero Javier, desde un primer momento, por los testimonios de las personas que tuvieron conocimiento del hecho de los vecinos, sospechan que es un nuevo caso de violencia machista, porque ¿qué contaron los que lo... Los testigos, ¿no? Los testigos. Pues, sobre todo, hay dos datos importantes. Uno es la declaración de un testigo que vio cómo se bajaban las presianas de este inmueble, nada menos que esto daba mucho que sospechar. El hecho de dejar el domicilio a oscura y también los gritos, el sonido característico de una discusión en un inmueble donde finalmente se puede saber lo que ha pasado, pues activó este protocolo de violencia machista. Quizás esta declaración del testigo pueda ser muy determinante el hecho de que haya alguien que diga que se han echado las persianas abajo y, evidentemente, que el fuego, que es la clave de este asunto también, haya sido intencionado. Pero el acusado sale huyendo del lugar y llama la atención cómo y dónde fue detenido. Pues fue detenido, Juan, concretamente sobre las seis de la mañana y fue detenido de la siguiente manera, después de que tuviera un accidente de tráfico en la carretera de Sierra Nevada, dentro del término municipal de Cenas de la Vega, porque al parecer el joven se dirigía a casa de sus padres y además conducía el coche de la propia víctima. ¿Qué pasa? Que tras el accidente la Guardia Civil se persona en el lugar del propio accidente, le hace la prueba de alcoholemia y dio positivo. Es a partir de ese momento cuando la Guardia Civil mete los datos para enterarse de quién se trata, se da cuenta de que está dentro de un protocolo de intervención por un posible caso de violencia de género. Y es a partir de ese momento cuando lo trasladan al cuartel de la Guardia Civil. Tenemos que hablar de otro caso de violencia de género, concretamente el del hombre que mató a su expareja en la localidad de Pruna en mayo del 2010, porque ya se ha pronunciado sobre su condena al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así es, la sala de lo civil ha confirmado la pena. La condena es de 25 años de prisión al hombre que mató por celos a su mujer, aceptándole 48 puñaladas por todo el cuerpo. Pero hay que recordar que anteriormente, previamente, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al acusado a 23 años de cárcel por un delito de asesinato, concretamente a un año por un delito de allanamiento de morada, a otro año por un delito de hurto, así como a indemnizar con 354.500, perdón, 713 euros con 54 a los padres e hijos de la víctima. ¿Con qué argumentos se ratifica esta condena? Porque la defensa esgrimió que no era allanamiento de morada, que no era ensañamiento, que no era... ¿Qué argumentos? Pues sobre todo el ensañamiento ha sido uno de los argumentos jurídicos que ha tenido el alto tribunal andaluz para condenar a esta persona. Hemos extraído un extracto de este fallo judicial y nos llama la atención cómo el Tribunal Superior de Andalucía, pues, argumenta el ensañamiento. Y lo deja muy claro. Dice que no se puede poner en tela de juicio que el acusado eligió el método más doloroso y especialmente cruel, totalmente innecesario para lograr el resultado de muerte. Además, el TSJ habla incluso del momento de la agresión y da detalles tan contundentes como optar por matar a la víctima con una sucesión de 48 cuchilladas, con un cuchillo de una hoja de 18 centímetros, distribuidas por todo el cuerpo y mantenidas durante una agresión prolongada, verdaderamente brutal, dejando luego que la víctima se desangraba hasta morir. Evidentemente, esta descripción que hace el Tribunal en la sentencia es compatible con el delito de ensañamiento, que es lo que había agrimido en todo momento la defensa. Hay que decir también que esta sentencia del TSJ no es firme y muchos nos tememos que haya que esperar a un nuevo pronunciamiento del TSJ. Pero, ¿esta condena coincide con lo que esperaba la familia de la víctima? No coincide, Juan, porque la familia, como acusación particular, solicitaba concretamente 38 años de prisión. Nosotros hemos podido hablar directamente con la familia, en concreto con la hermana de la víctima, que nos decía que, bueno, que dentro de lo que cabe podían estar satisfechos por esta pena de 25 años porque ellos creían que al tratarse de un jurado profesional incluso se iba a rebajar más aún en la condena. Pero, por otro lado, dice que 25 años por la muerte de su hermana, pues como ustedes comprenderán, para ellos no es absolutamente nada. Lo único que confían en estos momentos es que cumpla la pena íntegra. Les contamos ahora que un vecino de la localidad granadina de Cenes de la Vega denuncia que lleva 15 años sin poder entrar en su propia casa. Así es, y es que tal es la situación que Vicente está totalmente arrepentido de haberse comprado la casa allí. Y es que la compró en una nueva urbanización, que es donde se construyeron casas cerca de una empinada ladera, que ahí la están viendo en las imágenes, pero justo tres años después fueron desalojados precisamente debido a esa fuerte lluvia y por riesgo de derrumbe por emplazamiento. Desde entonces, todos los intentos de Vicente por volver a su vivienda han sido infructuosos. Por ese motivo, él dice que se ha convertido este caso para él en un auténtico calvario. Nosotros le vamos a aportar enseguida más datos porque por ese motivo mi compañera Laura se encuentra en Cenes de la Vega, perdón, en Granada. Laura, buenas tardes. Ya te vemos acompañada de Vicente, así que cuando tú quieras estamos dispuestos porque sé que tenéis muchos datos que aportarnos sobre este asunto. Pues sí, Mercedes, buenas tardes. A mí me gustaría, en cuanto conozca con un poco más de detalle la historia, seguro que todos los espectadores van a poder ponerse en la piel de nuestro invitado de hoy, de Vicente, y por lo tanto entenderán la frustración, la rabia y la ira que sienten. Imagínense que esta sea su casa en Cenes de la Vega. Está la parte de atrás de su parcela y lo que pueden ver, lo que compraron en el año 1994 por 96.000 euros de la época fue esta vista que ven. Esta es la ribera, la vega del río Genil. Esta vista, este olor, esta tranquilidad son de ensueño y ahora piensen que se ha pagado esta casa durante 11 años de hipoteca. Ya está totalmente pagada y este hombre lleva 15 años sin poder vivir en ella. Y lo peor, como él dice, no solo es que compré la casa de mis sueños y hace 15 años que la pago y que no vivo en ella, sino que además no puede alquilarla y no puede venderla. Ha tenido dos posibles ventas este verano, las dos se han suspendido y por lo tanto se encuentra, dice él, ya hipotecado de por vida en algo, en una pesadilla que comienza, Vicente, buenas tardes, el 23 de enero del año 1997. ¿Qué sucede ese día en esta casa, Vicente? El 23 de enero del 97, por la noche, se produce un desprendimiento de tierras de aquí de mi parcela. El talud no tenía muro de contención. Esa fue la principal explicación, la principal explicación que dieron todos los informes técnicos que en su momento se solicitaron. Entonces, al desprenderse la tierra de la parcela, afectando aproximadamente a unos 8 o 10 metros de esta fachada, de este talud, el ayuntamiento giró una visita al día siguiente y ordenó el desalojo inmediato de la vivienda. Le dicen no solo a usted, sino al resto de vecinos de la calle, porque ese talud, hay una, podemos decir, toneladas de tierra que se desprenden de la ladera, en ese momento era peligroso. Le dice el ayuntamiento a todos los vecinos que se tienen que marchar de aquí, pero ¿qué pasa al día siguiente? Bueno, realmente la única persona que se marchó de aquí fui yo, porque los demás vecinos, tanto los de las dos viviendas colindantes como la vivienda que se sitúa en la base del talud, han seguido viviendo durante todos estos años. Yo al día siguiente preparé la mudanza, tuve que guardar todos mis muebles y enseres en un guardamueble durante un periodo de dos años y me tuve que marchar rápidamente a un pequeño apartamento en Granada y ahí estuve, pues eso, durante un tiempo iniciando los trámites judiciales para reclamar lo que se tenía que haber hecho en un principio, que es la construcción de un muro de contención. Y después, después de dos años en ese pequeño apartamento, decide marcharse a otra casa, por lo tanto, me gustaría que tuvieran en cuenta que durante 11 años este hombre ha estado pagando dos hipotecas de dos viviendas y él ha hecho todo como marca la ley, como dice la legislación que hay que hacerlo, decide denunciar a la empresa constructora de estas casas, porque esos muros de contención no estaban donde deberían estar. Y tenemos cuantos años de litigio, Vicente, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha conseguido? Usted que ha conseguido grandes cosas. Bueno, el procedimiento judicial primero se extiende hasta el año 2004. Allí ya se archiva porque se había iniciado como causa criminal y no había razón para ello, pero sí se tienen unas pruebas muy interesantes para el posterior procedimiento de reclamación por vía civil. Entonces, en el 2004 se produce ya la primera sentencia del tribunal en primera instancia, que la gano básicamente. Hay un recurso por parte de los condenados, se va a la segunda instancia, la audiencia provincial. En el año 2006 gano también ese recurso, falla no mi favor. Y en el 2008 comienzan las obras. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Vicente. Usted asegura que se encontró con un obstáculo inesperado cuando se inician las obras de rehabilitación, porque ¿qué sucedió con los vecinos? Bueno, pues con los vecinos lo que sucedió fue que se impidió en gran medida la ejecución de la sentencia. La sentencia implicaba la construcción de un muro de contención que tenía que apantallar también dos metros a derecha e izquierda de la parte del talud correspondiente a mi vivienda, a mi parcela. Y para ejecutar esa parte se tenía que entrar en la propiedad de los vecinos. Y los vecinos no solamente lo impidieron, sino que después dificultaron seriamente la ejecución de la obra que se estaba realizando ya directamente desde mi parcela. Hubo que hacer, lógicamente, una modificación, una modificación del proyecto original, porque al no ser posible pasar a las parcelas de los vecinos hubo que limitarse, restringirse a lo que es el talud que corresponde a mi vivienda. Y esa modificación se puso en conocimiento tanto en el juzgado, que había dictado la sentencia original, a la que se había recurrido en principio, como por parte del ayuntamiento. Es decir, que eran conocedores plenamente de que se iba a modificar el proyecto de obra inicial. Perdón un segundo, don Vicente, porque, Javier, ¿cómo unos particulares pueden parar la ejecución de una obra que está, su realización, ordenada por el juez? Pues sorprende, porque la decisión de un juzgado siempre hay que acatarla y hay que cumplirla. En este asunto está claro que es un procedimiento civil y es lo que se llama muchas veces la imposibilidad de cumplir la sentencia. El juez con su informe técnico ha atendido a realizar este muro de contención, pero como está explicando el afectado, tiene que pasar, dicho de forma rápida, por casa de unos vecinos y esto se niega. Evidentemente esto implicaría un abordaje de entrar en la vivienda, de acatarlo, pero es verdad que sorprende que la decisión de un juez no se cumpla finalmente por el bien de uno de los vecinos. Claro, estamos en un caso que es muy atípico, por desgracia para él, donde para que a este vecino se le solucione su problema, nada menos que tienen que entrar en casa de otros vecinos para construir un muro, y el juez lo ha dicho así, pero ellos en principio se han negado. Vicente, pero este año también se ha opuesto a su realojo el propio ayuntamiento, yo no sé usted, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento. ¿Qué razones le dan y por qué usted no está de acuerdo con esta decisión? Pues sí, efectivamente me he puesto en dos ocasiones en contacto con el ayuntamiento de Cenes de la Vega, regido ahora mismo por el Partido Popular, y por desgracia no han sido receptivos. En la primera reunión que se celebró en el mes de julio, el alcalde se demostró desconocedor por completo del problema, cosa que extraña bastante, puesto que él había firmado la resolución o el decreto de resolución al recurso que le había puesto a su negativa previa al levantamiento, que yo había solicitado en noviembre del 2011, y después de dejar pasar el mes de agosto solicité una segunda reunión, se celebró en el mes de septiembre, a esa reunión solicité que estuviese acompañado del técnico municipal y del secretario municipal, puesto que existían discrepancias entre lo que el técnico municipal había dicho por un lado y había ejecutado por otro, en sus informes. Y en esa reunión, pues realmente el señor alcalde se enrocó, no quiso saber nada en absoluto de la presencia, o en este caso de la no asistencia de sus dos técnicos, y bueno, pues no me dio ninguna solución, sencillamente se cerró en su posición en banda. Es evidente, desde luego, que no hay acuerdo entre las partes, como suele suceder, lo que a nosotros nos interesa, Vicente, es la solución a este problema, que a usted lo tiene realmente frustrado, así que, en su experiencia, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Por dónde pasa la solución? La solución, evidentemente, no pasa por la ejecución de una nueva obra, la solución pasa porque el ayuntamiento reconozca que la obra que se ha hecho aquí da completa estabilidad, alta luz en mi parcela, y a que levante el desalojo que hay. Laura, nosotros también hemos podido hablar con el ayuntamiento, que en este caso, ¿qué te ha dicho? Nosotros hemos hablado directamente con José Julián López Montes, que es el alcalde de Cenes de la Vega. En primer lugar, él dice algo que nada tiene que ver con la versión de este vecino. Él dice que el único que desalojó en aquel momento la calle ha sido él y que los demás siguen viviendo en sus casas. El alcalde dice que esto es radicalmente falso, que aquí está todo el mundo desalojado y que es cierto que cuando alguna vez la policía local ha pasado por aquí y ha visto vecinos, los vecinos argumentan que lo que estaban era en ese momento regando. Dice también, con respecto a los informes que tiene nuestro invitado, dice el ayuntamiento, realmente el alcalde ha sido muy claro, ha dicho que sobre sus hombros, bajo su responsabilidad, pensando que existe riesgo todavía en esta finca porque tiene informes técnicos de sus peritos que le dicen que en el año 2009 y 2010 aquí ha habido grietas nuevas y otros desprendimientos de tierra que no piensa asumir esa responsabilidad por si el día de mañana permite que se realojen estos vecinos y ocurriese alguna desgracia. Algo que desde luego nada tiene que ver con los informes que presenta este vecino que al fin y al cabo fue el único que denunció en su momento. Por eso la justicia le ha puesto a él el muro y al resto no. Y al resto de vecinos quieren un muro también para ellos. Pues muchas gracias Laura, muchas gracias don Vicente por atendernos y por de esta manera a su vez hacer pública esa situación tan cafqueana, tan absurda en la que está usted metido. Gracias y buenas tardes desde Cenes de la Vega en directo. Nos trajo eso, Laura Clavero, esta información. ¿Qué pasos puede dar este hombre que se supone que está haciendo lo correcto pero los vecinos no están de acuerdo aunque se haga el muro en su... el alcalde no reconoce como suficiente la obra realizada. El arquitecto que ha firmado considera que sí que es oportuno ese micropilotaje de ese muro de protección. Esto es un embrollo. Totalmente. Lo tiene muy difícil porque la solución pasa por el ayuntamiento del pueblo. ¿No le pueden cambiar la casa o la permuta o un...? Sería una posibilidad. No sabemos qué rango de responsabilidad tiene todavía la constructora porque hay que reconocer que esta persona no ha podido vivir en su casa por toda esta serie de problemas técnicos. Sabemos que estamos fuera de plazo ya para algún tipo de reclamación pero es cierto que la persona que compra el inmueble no la ha podido disfrutar. Quizá esa sea una solución. Plantear a la constructora el hecho de que le dieran otra vivienda. No sabemos si tiene otra promoción porque lo que parece es que con el ayuntamiento no hay entendimiento y se construya o no el muro parece que es un problema largo y de momento no va a poder vivir en su casa. Muchas gracias Javier. Muchas gracias Mercedes. Buenas tardes Modesto. Compañero Andalucía Directo. Ustedes saben el programa que nos sigue y al cual siempre saludamos con muchísimo cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Juan. ¿Puedo hacerte una pregunta? Almela ya sabes que si es fácil sí, soy un hombre con limitaciones. Oye, ¿te imaginas que te vas de fin de semana y que a la vuelta te encuentras en tu casa una familia y que no se quiere ir? Es que yo es un tema que quería comentarte Modesto. Precisamente ¿no? Sí, precisamente. Me ha venido muy bien que me saques este tema. ¿Tú tienes un ratito luego para venir a hablar con esta familia? Luego lo vamos a comentar porque es un problema que se le está presentando a más de un andaluz últimamente y que es bastante grave. Es difícil de solucionar. Es una broma lo que he dicho porque el que desde luego se encuentra una familia en su casa y no consigue desalojarla como quisiera o hay posibles daños y enfrentamientos es algo terrible de vivir. Te dejo ya con el tema. Pues sí Juan. Buenas tardes. Gracias. Un hombre polifacético porque este hombre fue, aparte de artista y poeta y músico, pues ganadero y matador de toros y ha fallecido por un agravamiento de esa salud delicada que ya tenía de esa enfermedad que ha conseguido acabar con él. Ya les digo el sábado pasado un hombre tremendamente ambicioso en el hecho de vivir y de dar a conocer sus músicas, su letra, un hombre que además quería mucho el Rocío, que le encantaban las marismas, que todo lo que tuviera que ver y que te compuso a ti canciones. Pues sí, tuve afortunadamente el gustazo de que en el segundo disco mío me hizo unos fandangos, me hizo una letra sevillana, me hizo dos o tres, ¿no? Pero mira, eso se venía a legua. El empaque y el señorío que tenía poniéndose la mano, el sombrero de Alan Chaguá, se lo ponía y yo ya le dije, este hombre tiene brillito, vamos a decirlo a la gente, ¿no? Tiene brillito. Y un sombrero de Alan Chaguá siempre maquiao, siempre con su guayaberita puesta. Un tío que ha guardado esa línea de señoritismo y, bueno, que en gloria esté y lo ha hecho muy bien. Les dimos homenaje cantando y con la música de Didi y tu voz. Bueno, vamos a regular, Juan. Vamos a ir. Ese lamento gitano, que en tu palabra encadena, 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 te llevarás de la mano, a una torre de canela, te llevarás de una mano, a una torre de canela. Si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, ni tú me cierras la puerta, ni yo me vuelvo para atrás. ¡Vale! El cerrado de peroles, de la marisma bandera, de la marisma bandera, el cerrado de peroles, de la marisma bandera, donde nacen los amores, de las niñas cortijeras, de las niñas cortijeras. Perderos del tiempo, buscan los amores, donde se acoderan los patos reales. Y en el trigo de la marisma, pero que no cuida sola, ama toda, la que nace en la marisma, presume de gran señora. ¡Vale! ¡Vale, Jordi! ¡Vale! 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 ¡Va, Juan de Diemo! ¡Va, Juan de Diemo! ¡Va, Juan de Diemo! ¡Homenaje del programa, del MANI y del público! ¡A ese hombre y acompañamiento a esa familia a la que tanto queremos! Bueno, pues estábamos hablando, les recuerdo, con Beatriz Y les hemos dicho que estamos a la espera De que se produzca el encuentro entre Juan Que es este hombre joven que se sienta en el sillón naranja Y Paqui, que la tenemos en un sitio donde él no la puede ver Aunque yo no sé si el público querría ver Cómo es Paqui Antes de que la vea él Y así ustedes pueden opinar y esto Pero yo no sé, a ver, con calma ¿Podríamos mostrar a Paqui un poco? Pregunto Me dicen que sí Me dicen que sí, pero vamos a ir muy poco a poco Porque yo creo que lo primero que tenemos que ver cuando se pueda de esa mujer Es una parte de su cuerpo Hay que elegir cuál Pero no puede ser la cara, claro Beatriz de Villaralto, Córdoba, 63 años Viuda, hace 34 hijos, dos nietos Que cuando se ha jubilado, cuando sus hijos ya no están en casa Y encima Ha dejado su ciudad de residencia habitual durante estos últimos 40 años Y ha vuelto a su pueblo Pues resulta que estaba tan desconectada No conoce tanta gente como quisiera Y se siente muy sola Esta mujer que tuvo una infancia razonable Y que observó que en su casa Su madre hacía cosas que eran comentadas en el pueblo Y que a su padre, además de que ya de por sí bebía Pues todavía lo ponían peor Y al llegar a casa se peleaba con tu madre Sí Tú eras testigo de eso Sí ¿Qué hacías cuando se producían este tipo de situaciones? A ver, yo cuando veía a mi padre y a mi madre pelearse Pues entonces, una noche que fue La única vez que fui Bueno, que la vi pelearse Pues entonces me fui Mi hermano empezó a llorar Yo también Porque discutían fuerte Y entonces me fui para la calle Y abrí la puerta y fui a buscar a mi abuelo Y entonces mi abuelo pues habló con él Y en fin Y se calmó la cosa ¿Tú recuerdas a ser que fuese en algún momento una pareja feliz? No, nunca ¿Nunca? Nunca Yo no he visto a mi padre ni a mi madre darse un beso Ni de la mano Ni nada de nada ¿Por qué crees que siguieron juntos? Pues no lo sé ¿Alguna vez hablaste con tu padre? Yo hablé una vez con mi padre Pero eso ya en Barcelona Y le dije Pero papá, ¿por qué no te separas? Y me dice ¿Qué diría la gente? Después de tantos años Y mi padre pues estaba Hay que ver con la gente No os cae ahí ni muertos, eh, vosotros Criticando El caso es que Esto pasaba en los pueblos Creían que si alguien de la familia era de una determinada manera Sí Los hijos también Por ejemplo El padre había robado Los hijos Sí, los hijos también tenían La culpa Sí El padre era vicioso O jugador O la madre Pues los hijos Sí También Tú dices que has cargado Con parte de la fama de tu madre Porque ¿Qué pasaba con los muchachos? Los muchachos que me venían a buscar O a mí o a mi hermana Y entonces a lo mejor la acogían a ella Una vez la acogieron en frente de mi casa Nosotros jugábamos en unas cerquillas que había Y entonces la acogieron a ella Uno de los muchachos Y claro Yo no sabía Me hizo pasar un mal rato Entonces yo piedras no había allí Porque en aquel momento no encontré ninguna piedra Pero encontré una olla de esta rota Y le tiré la olla Mira que le acerté Y estaba lejos Y le acerté en toda la cabeza Y entonces el muchacho pues la dejó ¿Tú crees que eso te empujó a salir del pueblo? ¿Por qué? Sí Me empujaba No por esto Porque luego también yo cuando salía a la calle También me perseguían Yo no podía salir a hacer ningún recado ¿Creían que eres? Porque me perseguían Sí Fáciles Fáciles, sí Y entonces yo pues yo lo que quería era escaparme de allí del pueblo ¿Con qué edad? Pues yo con 12 años dejé el colegio ¿Y te fuiste a hacer qué? A trabajar a Córdoba Con una tía que tenía pues me iba a trabajar Me buscaba una casa para trabajar sirviendo y me iba ¿Con 12 años? Sí Con temporadas así me iba A lo mejor estaba un mes O un mes y pico Luego volvía Estaba un tiempo aquí con mi madre Porque mi hermana estaba también muy enferma Y mi madre también quería que yo estuviera en casa Para ayudarla Así estuviste años Yendo y viniendo no solo en Córdoba sino por la provincia Sí, por la provincia también Me iba a trabajar al viso que estaba cerca También me fui a trabajar una temporada Todo esto tu madre quería que volvieras porque Pregunto eh ¿Porque te quería o porque te ocuparas de las hermanas pequeñas? O mezcla de las dos cosas A ver, no porque me ocupara también de mi hermana Porque ella claro, ella trabajaba Bueno, ella trabajaba Ella estaba en casa, ella no trabajaba entonces Pero, o me echaba de menos, no lo sé Pero yo volvía Pasaba la temporada fuera pero luego volvía ¿Quién se va a Barcelona? Se va mi padre y mi hermano a Barcelona ¿Encontraron trabajo? Sí, encontraron trabajo los dos ¿Y os llamaron? Y nos llamaron a nosotros para que nos fuéramos Y entonces Vamos, permíteme que te interrumpa en esa parte del relato Para que la gente que está en casa Siempre cuento El programa cuenta con un porcentaje elevado De personas jóvenes Una media edad que no se corresponde Con las personas que se sientan aquí Pero que les gusta ver el programa Y a mí me parece enriquecedor Que esas personas sepan Cómo se enfrentaban a la vida Las generaciones que nos preceden Esta señora Su madre con 17 años Le da permiso para ir a Barcelona Donde su padre y su hermano Han encontrado trabajo Y alguna persona del público Lo sabrá por familiares O porque lo han vivido ellos mismos ¿Cómo te puso tu madre en el tren? ¿Qué llevabas? ¿Te dio? Me dio una mochila Bueno, mochila Mochila, yo que sé lo que me dio Una maleta de aquellas famosas de cuadros De aquellas famosas de cuadros ¿Se acuerdan de aquellas maletas De cuadros como de rayas? Sí De tela De lo más horrible Bueno, de tela ya era Porque lo más eran de cartón Que si te pillaba una lluvia Te quedabas con el asa en la mano ¿Se acuerdan? Vaya, vaya Sí Y como eran tan malas Las esquinas las tenían con unas chapas ¿Se acuerdan? Sí Y al que le pillabas tú en el pasillo Y le dabas con las chapas en la espinilla Se le caían unas lágrimas como cazos Porque es que picaba como la madre Sí Y en la maleta Tú llevabas la maleta Pero no tenías nada que llevar en la maleta No es como ahora que dices Que cojo, que me pongo, que no me pongo ¿Qué llevabas en la maleta? Yo en la maleta me habían echado un salchichón Salchichón que había hecho mi madre De aquellos salchichones Envuelto en periódico Pues yo que sé Que donde estaban muertos Pues casi que sí No había bolsa de plástico ¿Se acuerdan o no? Era así Te lo liaban y yo lo veía Veía abrir la maleta Que te creías que iba a explotar la maleta Y salía la tripa de chorizo O de esa chichón sola Sí Y yo con una falda de aquellas tan antiguas De rayas Y así Horrible Así me presenté en Barcelona Con mi hermana En la estación de Francia Vaya Y allí estaba mi hermano y mi padre esperando Con un salchichón Y al llegar te preguntaba tu padre ¿Cómo estás? Bien Y el salchichón sacaba Tenías que repartirlo No, pero en esos viajes Se abría la maleta Se sacaba el salchichón Y otro sacaba frita Y el otro sacaba Sí, sí A ver, llame el salchichón ese que lo pruebo Ponemos usted aceitunas Y allí todo el mundo Eso, el vagón restaurante sonaba Vaya A japonés Vamos Qué barbaridad ¿Se acuerdan o no? Que a ver si da tiempo A ver cuánto para el tren Para que dé tiempo A bajar A usar el baño ¿Se acuerdan de eso o no? Uy, sí Madre mía Horrible Fueron a trabajar cada una de las hermanas Internas Internas Sí En casas diferentes En casas diferentes Sí ¿A ti no te tocó una buena señora? Dices tú No Porque conmigo no se portaba bien Porque yo a veces tenía hambre Y a lo mejor me iba a la nevera A coger algo y dice que no Que eran las butifarras de su marido Que cómo me había comido yo aquello Si aquello eran las butifarras Que las tenía guardadas para el marido ¿A quién se le ocurre comerse la butifarra del marido? Es que eso no se le ocurre nada Pero acabamos A ver Yo solo puedo decirles Que estamos en disposición de ver A Paqui No la vemos todavía Él no la va a ver Y el público de aquí No sé si Ellos lo van a ver allí en aquel monitor Pero vamos a mostrar Por favor No Vamos a organizarnos Yo le pido a la realización y al cámara Tenemos que mostrar Una pierna Dice una señora Una pierna no Vamos a mostrar las dos Un día es un día Leche Muy bien Las dos piernas de Paqui por favor Pero muy poco tiempo Vale Quítalo ya Quítalo Porque he visto cuatro Y había presupuesto para dos solo Ya pero la gente no sabe Cuál es la de Paqui Aosí lo sabe Vamos a mostrar solo las de Paqui Porque hemos visto mucha pierna Mucha pierna hemos visto ahí A ver Esa es Paqui Cuidado eh No mire Juan Juan ha intentado mirar No ha visto nada Viene vestida Con un traje de Leopoldo Precioso Leopardo Me puedo equivocar también Es bueno que me equivoque Porque el público recuerda este día La primera vez que se ha equivocado Juan y medio en su vida Es un día histórico Atesórelo en su memoria Bien Esas son las piernas de esa mujer Hoy se ha traído las dos ¿Vale? Pues viene de fiesta Viene de un día Vamos a ver Tenemos la oportunidad De subir un poquito más Y ver aquella parte del cuerpo No pero yo no he dicho Que su todavía no Que eso vale más Quitamos esa imagen Nos vamos a ir A un hombro El hombro derecho Pero que se quite la compañera Que se vea la cara la compañera Ese es el hombro derecho de Paki Tiene un pelo muy bonito y largo Por lo que estoy viendo Viene vestida Con una Una rebequita monísima Muy ponible Muy ponible ¿Vale? Pero si observan Efectivamente La chaqueta Hace juego con los zapatos Parecía que no Pero ahí está el tiro pegado Bien Ha llegado el momento Vamos a pedirle a Paki Que se dé la vuelta No, no A ver Volvemos a conectar con Paki Tal y como estaba antes Porque se ha dado la vuelta completa Ya está Muy bien Yo he dicho la vuelta Y la he dado completa Yo no Creí que iba a ver la cara Mira Por favor Que se vea el público Que se Le están sacando unos pescuetos Como un galápago Viendo un paso en Semana Santa Míralo Estáis ¿Qué queréis? ¿Verla? ¡Claro! Pues esperad Leche ¿Ahora crees que va a ser Cuando tú quieres? Es cuando corresponda No podemos Porque si no el hombre la ve No Bien ¿Pero tiene buena pinta la cosa o no? Sí Muy bien Bueno Bueno la cosa no la señora Que va a quedar raro esto El asunto Tiene buena pinta Bueno Pues esta mujer dice Que alquila en una habitación Y gracias a ese alquiler de habitación De la hermana Que estaba en otra casa Tu hermana te dice ¿Dónde estoy? Hay tres muchachos ¿Dónde están mis padres? En la habitación alquilada Sí Hay tres muchachos Dice dos son muy feos ¿Dos muy feos? Sí Dice pero el tercero es muy guapo Y dice Porque yo he ido a comer Y los he visto Digo bueno Digo pues mira El próximo domingo Que yo libro Digo pues entonces Ah tú ya querías ver al guapo Claro ¿No querías ver a los feos? A los feos no Yo al guapo Y me quedé con el guapo Me fui a verlo Un domingo ¿Y qué te pareció cuando lo viste? ¿Habías agarrado a tu hermana? No ¿Era guapo? Era guapo ¿Y los cuñados eran feos? Sí ¿Muy feos? Con unas orejas ¿Unas orejas? Así Hay una época de toda la vida De todo hombre Sobre todo posguérrica En la que la oreja Se separa del cráneo Y no sabemos A qué es debido esto Pero eso sí Yo lo viví Yo tengo esas fotos Fantásticas Bueno El caso Que empiezas a tratar con él Salíais en pandilla Dejáis de salir en pandilla Vais los dos juntos Sí ¿Cómo de juntos? No juntos Caminando Íbamos caminando No caminando No que te quedaste embarazada Algo No, pero luego después Bueno, en algún momento Apalasteis el paseo No, pero entonces no Entonces era que me pidió de salir Hombre, lógico Y le dije que sí Bien ¿Qué se hace cuando estás embarazada? Dame consejos para contarlo en casa Que a mí me da la risa ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Contarlo ¿Cómo contarlo? Hoy Contarlo fue un... Yo se lo dije a mi hermana Para que se lo dijera a mi madre Tú dijiste, mira, vamos a hacer una cosa Yo te lo digo a ti Y tú se lo dices a mamá Y mi hermana se lo dijo a mi madre Tu hermana se anda, ¿no? Uh, vaya noticia traigo hoy Como no soy yo la preñada Lo voy a alargar Pero vamos Sí, y me quedé embarazada Con... Sí, con 19 lo conocí ¿Cómo se lo tomó tu padre? ¿Eh? Mi madre fatal Mi madre se lo tomó fatal ¿Y tu padre? Mi padre también se lo tomó mal Pero mi padre no me dijo tanto Pero mi madre me decía de todo Y luego ya citaron a... ¿Te llegó a echar de casa? Mi madre sí Pero te revolviste bien Le diste un argumento tú a ella Que le dijiste Que se quedó tu madre cortada Sí, y se quedó cortada Porque le echaban la bronca a mi marido Porque lo citaron a él un día Y le dice Mira, vente que quiero hablar con mi marido Bueno, con mi novio entonces Y entonces vino mi novio Y le dice mi padre Yo lo mejor que veo Como se ha quedado embarazada Es que os caséis Y entonces él estaba de acuerdo Pero mi madre no paraba Y que si esto Y que si esto es una vergüenza Pero que... Pero que habéis hecho Y digo, mira mamá Cállate Porque tú también fuiste embarazada Qué fuerte eso Pues ya está Que te está echando tu madre la bronca Y le dice Pero mamá Pero mamá Pero ella no sabía que yo lo sabía Ella no sabía que tú lo sabías No ¿Qué hizo cuando le dijiste Mamá, si tú te casaste embarazada? Nada Entonces ella se cayó Y ya no le dijo nada a mi marido Pero bueno, a lo mejor tu madre Quería que no hicieras lo que ella hizo O sea Ah, pues sí Muchas veces se dice Haz lo que te digo Y no lo que yo haga Sí, sí Que esto viene divinamente Porque así no tienes tú Ni que ser ejemplar Ni nada Tú haces lo que te dé la gana Luego dices lo que tiene que hacer el otro Y dices No, hagas lo que yo hago Esto va muy bien Sí El caso es que Tu madre Como le has dicho esto Que le has metido Lo que tradicionalmente Es un buen corte Sí Y dice Venga Pues sí Os podéis quedar Pero tú ya te habías picado Tú ya no te querías quedar No, no No os podéis quedar A mí me dijo que era una vergüenza Que yo me tenía que ir de la casa En fin Me trató muy mal Y entonces yo cogí y le dije Digo, bueno Se lo dije a mi novio Y entonces mi novio dice Mira, habla con mis padres Y dice que nos vamos a A casa de mis padres Entonces mi madre Sí que recapacito luego Porque mi hermana habló con ella Y mi madre recapacito Y entonces mi madre dice No, no Dice que tú Tú te quedas en casa Digo, no Digo, tú me has echado de la casa Digo, y aunque yo me tenga que ir Debajo de un puente Digo, yo me voy Y tu novio le dijo ¿Y el nieto? No lo va a saber Qué bonito es empezar una relación así, ¿verdad? Sí Diciéndole a tu madre Tú me has echado, yo me voy Y el nieto, el otro El nieto, ni lo hueles Esto para empezar a hablar Pero todo volvió luego a su sitio Sí, porque yo hablé con mi marido Y le dije Que al fin y al cabo es mi madre Y luego sí Familiares decían que no fueras tonta Sí Que te quitaras el niño Que abortara Tú dijiste que no Yo dije que no Te fuiste a casa de tus suegros Igual que otros suegros No se habla bien de ellos Tú de tu suegra ¿Hablas? Muy bien Muy bien Porque me ayudaron mucho en todo ¿Hubo boda? Sí Pero con tan mala suerte Que el traje que ella llevaba azul Era feísimo Era horrible Era un traje de caqueta Porque iba embarazada Qué poco ponible era ese vestido De verdad Cómo lo sabes Y no se le podía sacar ya ni el bajo Yo no era vestido Era traje de chaqueta ¿Ah, era traje de chaqueta? Sí Y azul Qué fuerte Bien El mismo de la comunión Pero adaptado para la boda Total Tu marido se va a la mili Tu hijo enfermo Nadie daba con la enfermedad Y al final una señora te dice Chiquilla Ven, llévatelo al hospital Porque para mañana no sale Vaya Dice Como no lo lleves al hospital ahora mismo Mañana se muere Y era verdad Y lo operaron y se salvó Y lo operaron y se salvó, sí Mi hijo lleva el mayor 17 puntos Cuatro años de casados Y dice que fueron los mejores meses de su vida Porque de repente Tu marido lo llaman a trabajar Sí A Formentera y a Ibiza Estuvimos en Formentera y en Ibiza Bueno, cuatro meses en Formentera Ibiza Fuimos de visita Y él dice que sin su mujer y sin sus hijos Él no se iba Y entonces el jefe le dijo que vale Que él pagaría el apartamento Y él pagaría el viaje y todo Y que me fuera con él Y tú dices que son los mejores que tú Vaya, los mejores Pero tu marido empieza relativamente pronto Que dice que le duele Sí, una noche que dice que le duele Aquí en el lado ¿Pensaste que era infarto o no? No No, no porque yo estaba Yo me gusta mucho leer Y entonces estaba leyendo Y estaba leyendo una historia Que la chica tenía el mismo dolor en el pecho Y entonces aquella noche Pues llamé yo a mi suegro Y mi suegro lo llevó al hospital Bueno, entonces mi cuñado Y antes de que te dieran el resultado de las pruebas Tú le dices al médico A usted el favor Usted ya con lo que ha visto sabe Sí, sabe usted lo que tiene mi marido Y dice No, no sé Digo, sí Usted le ha hecho un análisis Y tiene que saber lo que tiene mi marido Y dice Bueno, yo sé que es algo de sangre Entonces ya no me hizo falta De que me dijera nada Porque yo estaba leyendo la historia Y tenía los mismos síntomas Y cuando bajé al coche Que estaba mi cuñado Yo me derrumbé Y me puse a llorar allí Y le dije Ya sé lo que tiene mi marido ¿Qué tenía? Mi marido tenía leucemia Tu marido ha seguido trabajando Sí Y lo hizo incluso con fiebre Y estando malo Sí, sí, sí Añadido a que se pone malo él Simultáneamente tú Yo con 27 años Me pongo enferma de un tifus ¿De tifus? De tifus Con mis tres niños ¿Y entonces? Uno Yo ingresada Mi marido enfermo Un niño se lo lleva a mi madre Otro mi hermano Y otro mi suegra ¿Al mes y medio salió del hospital Donde estuviste sola? Sí Tu marido no superó la enfermedad No Aguantó demasiado Murió en el hospital Esta mujer queda viuda con tres hijos Ella 33 años Los niños 4, 7 y 9 Sí ¿Y te coloca tu cuñado? En un hospital de enfermos mentales Que tú dices que lo recuerdas con mucho cariño Con mucho Con mucho porque yo allí llegaba a lo mejor mal Cada día Y ellos me levantaban el ánimo Sí Me decían Venga, vea Que estás muy delgadita Tómate un café Otro Me guardaban los donos Otro Venga un Un helado Siempre, siempre me tenían algo preparado ¿Pero los enfermos o...? Los enfermos, los enfermos Sí Bueno Pero En tu casa dices que había muchos problemas ¿El Dios dónde estaba? ¿Entre tu suegra y tu madre? Sí Entre las dos ¿Se peleaban entre ellas? Sí, se peleaban entre ellas Es raro eso que dos suegras se peleen, ¿no? No, es que lo digo porque es la primera vez que lo oímos aquí Es normal ¿Es normal? Sí La tuya no se pelea ¿Alguien de aquí se pelea con su consuegra? Nadie nunca levanta la mano Cuando hay que quedar mal Todo el mundo mira la mirada Mira qué cara de buenas ponen todas Y en la casa se matan con la consuegra Yo con mi nuera no me peleo, ¿eh? ¿No? Con mi nuera no ¿Con tu nuera no? No ¿Pero con la suegra? Tampoco Tampoco ¿Pero con tu madre? Sí ¿Con tu madre sí? Sí ¿Tu suegra era mejor que tu madre? Sí Sí que era mejor Dice una señora ahí Dice una señora ahí que la suya era un bicho ¿Su suegra era un bicho? Pero que te están viendo No, no, si Bueno, se ha muerto ella pero tendrá familia, ¿no? Pero que me da igual, es que era un bicho Bueno, que le da igual Esta señora dice que su suegra Que no, no, no congeniaron mucho El caso es que Tu madre empieza a controlarte Si tú llegabas a las cuatro y habías salido a las dos Sí, me controlaba Decía, te ha traído un hombre a casa ¿Y el hombre? ¿Pero te traía o no? Sí que me traía ¿Quién era? Era el encargado Vale Pero no me traía a mí sola Traía a todas las compañeras No, es sinvergüenza las compañeras Yendo con ese hombre en el coche La gente va en los coches con los encargados Que las llevan a las casas Esto es Sodoma y con la gorra Total Que no te dejaba respirar Y ya un médico te dice Es que fíjense porque lo voy a leer textual Porque ya que un médico se pone Y te recomienda Ese médico te ve Y ni te reconoce ¿Por qué? Porque iba de negro Y luego estaba muy delgada Y entonces me dice Bea, dice, ¿eres tú? Digo, sí Y entonces dice Pues, ¿qué te pasa? Y entonces le expliqué lo que me pasaba Y me recetó unas pastillas Para que pasara de... Y le dije que... Le expliqué lo que me pasaba Con mi madre y con mi suegra Dice, yo no sé cómo andas Ahora te voy a hablar Dice, como un amigo No como un médico Quítate el negro Quítate el negro Lo primero el vestido negro sé que llevas Dice, luego Te voy a recetar estas pastillas Dice, y a tu suegra y a tu madre Dice, yo no sé cómo andas de dinero Dice, pero a tu suegra y a tu madre Le quitas las llaves Y te buscas una chica Para que te cuide a tus niños Y eso dice Fíjense, el médico Quítate... ¿Tú sabes cómo te curas? Quítale las llaves a tu madre y a tu suegra Y verás cómo te curas Y le quitó las llaves A la suegra y a la madre Y se curó O sea que todo aquel que en casa se note raro Como con fiebre, como incómodo Levántate y quítale las llaves a tu madre y a tu suegra Verás cómo notas Bueno, no lo hagas Atenta a las consecuencias Como no te den las llaves Después de sofoco, verás Bueno, contrata a una muchacha Que ya no le crea estos problemas Ni estos coñones No, no, ni mucho menos Ya la cosa va cambiando Pero conoce un hombre Empiezas a salir Y cuando estás más a gusto con él Te comenta una tontería Te dice que estaba Este hombre ya Que estaba casado ¿Sabes qué son detalles? Que a lo mejor en los primeros momentos No lo dices Sí Y luego sale a relucir Y dice, ay, se me pasó comentarte esto Mujer Que yo estoy casado No, yo empiezo a salir con él Pero a los 15 días le digo que no quiero la relación Entonces me dice que yo no tengo la culpa Que la culpa la tiene él Y yo, pues mira, me engatusó Yo no sé si porque estaba falta de cariño O por qué Que yo seguí saliendo 9 años con este hombre Tuve un hijo Que es el último que tengo Por eso tengo 4 Pero eso es lo mejor de la relación Tuve un hijo porque yo quise tenerlo Pero fue un infierno Tuviste que echarlo de casa Sí, mi padre Porque no se tenía ahí Tuve que venir a echarlo Sí Y te estuvo Luego persiguiendo Durante un año Durante un año Sí Aún tiene pesadillas por las noches Por las noches, sí Y esta mujer si no ha tenido pareja Es porque dice haber salido Escarmentada Por este señor Porque dices estar anulada Sí Me tenía anulada como persona Había que mantener relaciones Y lo vamos a dejar ahí Hace 5 meses esta señora volvió a Andalucía Su hijo está relativamente cerca De donde tú vives Sí, a otra calle Vale Pero cree que ya Es mucho tiempo sola Y que hay que poner remedio Sí Buscas un compañero Con el que se pueda reír Vaya ¿Pero por qué? ¿Porque tenga las orejas como tus cuñados? No Que se pueda reír Que sea, a ver Que sea agradable Un compañero que me quiera Sobre todo que me quiera Que sea una persona Como tienen que ser las personas Que se vista por los pies Vaya Que le haga reír Dice esta señora Es importante ¿De dónde sea? Me da igual ¿No? ¿Y si le tienes que ir del pueblo? Me da igual también No le importa el perfume Está llamando La familia De la señora Que ha dicho Que su suegra Esa señora Viene con la epidural puesta Y lo que le hagan Le da igual No siente Ni padece Me gustaría que este hombre Fuera limpio Y que no fuma O que no beba Si no es Demasiada dependencia Que beba lo normal Pues bien Claro Que salga alguna vez Y beban algo Que sea un hombre Y si no fuma Pues mejor Pero si fuma poco Tampoco vamos a Dice ella Cariñoso Que sepa que a esta mujer Le gusta mucho leer Hacer crucigramas Le entretiene mucho Pues todo lo que tenga que ver Con el jardín Caminar La playa La montaña En general Todo El campo La naturaleza Bueno También tengo una perrita También tiene esta señora Una perrita Y le gustaría que no fumara Y no bebiera El perro de él Si Si Señor Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Segundo Segundo Pues segundo Adelante Te dejo con la señora Hola Beatriz Hola Buenas tardes ¿Qué tal estamos? Hola Estamos bien Vale ¿De dónde llamas? Pues llamo de Villaviciosa A 70 kilómetros De tu pueblo Ah vale Pues está cerquita ¿Qué edad tienes? Tengo 65 años Ah mira Muy bien Gracias Ante todo Gracias por llamar Gracias a ti Vale No fuma No bebe No fumo No bebo Vale Comer si como Ah comer si Bueno comer Comemos todo el mundo Vale pues muy bien ¿Qué más le pregunto Juan? Estado civil Estado civil Vale Mi estado es miudo Miudo Vale como yo Sí ¿Hijos tienes? Sí tengo cuatro Igual que yo Muy bien Sí ¿Vives solo? Uno vive conmigo ¿Qué edad tiene que vive contigo? Tiene 32 años Ah bueno Ese ya grandecito Sí Ya está Lo puede dejar solo Sí Se le puede mandar a por el pan Que vuelve ¿no? Vuelve Sí Vale vale No hombre yo pues Sí Porque alguno O no vuelve Porque claro Se entretiene Pero más cosas A ver Ella tiene una perrita Sí Ya me la han dicho Sí ¿Y? Sí ¿Problema? No no hay problema Por eso Bueno Yo he tenido perro Antes ahora no Pero antes si lo he tenido Ah vale Muy bien Más cosas Es una señora que le gusta mucho la naturaleza Le gusta pasear Le gusta el campo La playa Yo me encanta el campo Y la playa Y viajar Todo eso me encanta Sí A mí me gusta todo también Lo huevo de la vida me encanta todo Vale Pues a mí también ¿Conoces Villaralto? Pues sí Anda ¿Por qué? ¿Por qué has ido allí de visita o algo? Sí porque he ido de visita Y además tengo familia allí ¿Tienes familia allí? Sí Mira O sea que puedes pedir referencias Claro Ya está siendo investigado mañana por la mañana Mañana mismo ¿no? No, esta tarde En cuanto llegue En cuanto llegue Bueno, bueno Pues sí Eh Estatura Hay eso 1,74 Más alto que tú Sí A mí me gustan más altos también A mí también me gustan más altos que yo Y 77 kilos de peso ¿Cuánto? 77 Ah vale Entonces delgado Sí, delgado Muy buena pareja los dos Porque ella también es muy delgada Muy ágil Sí Pues segundo Vale Que muchas gracias por llamar Que suerte A ver si es verdad que esta llamada Te cambia la vida Y a ella también Y es para bien Gracias a usted Vale Vale, gracias Te ríes ¿no? No Te ríes por no llorar Es que este hombre Que ustedes ven en pantalla Con permiso de la señora Es el turno De este hombre Vino tan nervioso Que creímos Que le podía pasar algo Estabas Te faltaba el aire Me faltaba todo Estabas temblón Estaba temblón Y ahora Ahora estoy más normal Ahora estás más tranquilo En cuanto al programa de televisión Que era lo que a ti te preocupaba Entonces ahora los nervios son Por ella Por ella A ver Vale Eh ¿Has vuelto a venir Con compañía? Sí Con mi hija Y mi sobrina Los mismos La niña Que le recordamos Tiene 13 años Y ha dado permiso En su momento Él le dijo A ti te parece Que me busque yo ya Una compañera Sí porque Ella antes me decía Que Ella cuando era más chica No quería Que de compañera nada Hasta que Ella ahora Ya más grande Y ya me ha dicho que Ya Carta libre Ya te ha dado permiso Bueno Ya has venido con tu sobrina Anda por ahí ¿Qué ha dicho ella De todo este lío del programa? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo la has notado tú? ¿Ella? ¿Tu hija? Muy contenta Ella tiene mucha ilusión Porque Porque yo encuentro a una mujer Y todo Ella está Muy bien Bueno ¿Te ha dado un poco de rabia Que le han llegado Más mensajes Y más llamadas A tu hija Casi que a ti? Sí porque El día que íbamos Cuando terminamos Quintos programas Íbamos Bueno íbamos en el coche Para Málaga Pues Y ella nomás que iba Recibiendo Vengo a recibir whatsapp Vengo a recibir mensajes Vengo a recibir mensajes Digo yo ¿Qué pasa? Digo yo Todo el mundo le pregunta Porque ella Iba y me iba explicando Me iba diciendo Maya Mira me has mandado Un whatsapp Que quien me ha dicho esto Mira Todo el mundo te lo dice a ti Y digo yo Que el programa ha sido yo Lo digo tú Total Que Decide ir a cenar esa noche Y ya esa misma noche Quería que conocieses A una señora Que había llamado De allí cerca Y tú dijiste Espérate Que es que yo No tengo cuerpo Hoy ya para ¿No? Me llamó ¿Cómo me llamó? Llamó Una muchacha De allí De la orilla de la torre Llamó Y la lista Llevaba yo el número De teléfono Y después por la noche Cuando nos fuimos Digo yo Vamos a cenar Bueno me dijeron Para que fuera Para ir a cenar Y ella quería ya Que yo llamara Que llamara Aquella misma A la mujer Para que viniera a cenar Con nosotros Para conocer Y yo Mira que llevo un día De estrés hoy Vamos a Vamos poco a poco Que hay una vida tranquila A ir a un programa De la tele Y luego ya He ido el viaje de ida El de vuelta Y encima Bueno vamos a hacer Lo mejor que Hacemos en estos casos Creo yo Que es Recordar que este hombre Es viudo Que tiene esa hija De 13 años Que vino buscando Compañera para él Y una persona Que quisiera Y ojalá llegase a ser Amiga de su hija Para venir aquí Sepan ustedes Que ha pedido permiso ¿A quién? He pedido permiso A mi hija Que antes Cuando era así Que no quería ella Que no quería Que yo me buscara Una mujer Yo no quería nada Ya ella Está mayor Ya está ella 13 añitos Ya empieza ella Con sus amiguitos Y eso Pues ya ella está viendo También que ella ve Que me hace falta una mujer En estos 11 años En estos 11 años Que llevas solo No Ha habido una mujer Que digas tú Me la voy a jugar con ella Voy a tener una pareja seria No sé yo No sé yo Porque yo tampoco He estado muy preparado Para eso Yo desde que mi mujer Cuando mi mujer falleció Solamente he estado como Pensando en mi hija Todo va bien En vuestro matrimonio Y fue una broma Tú estabas en el sofá Una tontería Y generó algo Que tú no te esperabas Ni ella tampoco ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que Yo estaba allí en el sofá Y ella pues Yo estaba viendo la tele Y llegó ella Y fue así como así Jugando Y se tiró a tirárselo alto mía Claro Como fue tirárselo alto Yo me echó así Y ella dio con la cabeza En la pared Claro Un pequeño cabeza Pero nada O sea Un pequeño golpe Nada Un pequeño golpe Como así Entiendo Y eso tampoco iba fuerte Y de ahí Cuando eso se quedó Ella Se le quedó como Un lado inmóvil Y le hicieron un escane Y le detectaron Que tenía Un tumor cerebral Que ya estaba avanzada Y claro Cuando pegó el porrazo Se le movió Lo que fue el tumor Que fue ya por eso Fue Algo Yo todo Todo el tiempo El año y medio Que estuve ella Yo estaba Eso era Tuve que dejar el trabajo Yo dejaba el trabajo Yo dejaba todo Mi hija Yo llevaba todo Me tiré un año y medio Que eso era Para volverse loco Era consciente Que Le quedaba poco tiempo de vida Porque no quería verte De luto Y quería que Rehicieses tu vida Ella me dijo a mí Dice Yo cuando Si yo me muero Cuando yo me muera Que no quería Que yo me vistiera de luto Que yo fuera de luto Vestido por ahí Y que si Y que Y que Y que me entera Con otra mujer Que yo me buscara después A otra mujer Que yo me buscara mi vida Siempre y cuando A mi hija Nunca la dejara yo de lado Entonces yo Lo primero que llevo Para adelante Es mi hija Es el objetivo Más grande Que yo llevo Ahora mismo De mi vida Este hombre pensaba Que iban a llamar Como tantas personas Lo consideran así Ellos creen Recuerden Mucha gente Viene con la autoestima Por los suelos Se Se maltratan Se ven peor De lo que Seguramente están Y él pensó Que no iba a llamar nadie Porque tú dices Que Que estabas aburrido De la vida Estaba aburrido De la vida Y tú crees Que eso se iba a notar Yo creo que eso Como que yo lo transmitía Que Que no era una persona Que no tenía ilusión Que no tenía nada Que Derrotado Vaya Tú pensaste Que te iba a llamar A alguien Que te conocía Para que no te quedara Sin llamada Cuando Fonó el teléfono Cuando Fonó el teléfono Yo creía que Y yo esto Es alguien que me ha llamado Que me conoce Por Para que no quedes en ridículo Para que no quedes en ridículo Ya Y no fue así Y no fue así No ¿Le has dicho a la gente Cuántas llamadas recibiste? A la gente ¿El público sabe Cuántas llamadas recibió Este hombre Que Pensó que el teléfono Cuando sonaba Era algún familiar Que le llamaba Para que no hiciera el ridículo Porque no lo había llamado nadie? ¿Cuántas personas te llamaron? 160 180 Que eres muy guapo Y yo 180 Gracias ¿Cómo te ha ido con esa lista? Porque aquí donde lo ven ustedes No se ha matado de milagro Del lío ¿Qué te ha pasado con el teléfono? Con el teléfono No veo Y con las llamadas Llega un momento Aunque te aturdes Llega un momento Que ya antes de hablar Porque llamaba yo a una mujer Empezaba a hablar con ella Pues mira Todo lo veo fenómeno Siguiente Llamo a la siguiente La llamo a la otra vez Fenómena Siguiente Siguiente La veo fenómena Y todas las veo Pues me encanto de mujer Las veo a todas Digo yo Bueno ¿Ahora cuál hijo yo? ¿Ahora qué hago yo? ¿Aquí esto qué hago? Y tuve que dejar de llamar Y esperar A esperar el lunes Que yo me llamo al programa Que me llame del programa Para que me aconseja ¿Entiendes? Porque yo No sabías qué decir ya En las conversaciones Yo no sabía qué decir Porque me ponía a hablar Me ponía a hablar A mí en el programa De que yo voy a llamar a esta mujer Pues por lo menos para agradecer Le daré las gracias Y hablar un poco con ella ¿No? Y me tiraba una hora Hablando Una hora y media O dos horas Ya sabíamos aquí Y ella me preguntaba Bueno pregúntame ¿Qué quieres? Que ya Yo no sé qué decir ¿Qué quieres? Y sobre todo Te agobiaba Descartar a una señora Hombre Es que yo Todas las que veo Todas las mujeres Que me han llamado Las que Nada más que han llamado Me han llamado Y están interesadas por mí La veo que Estás agradecido Te da apuro Decirle Usted no Bueno ¿Qué pasó con Paqui? Porque al coger el teléfono Tú te quedaste alucinado ¿Qué pasó ahí? ¿Llamas? Paqui cuando yo la llamo Me dice Digo yo Paqui Dice sí ¿Quién eres? Digo yo soy Juan Digo Juan Del programa de Juan y Medio Dice Y ella No me digas Se subió loca Digo Pero mujer Tranquilírate No me digas Digo Me he puesto Atacada Estoy atacada Dice Estoy sudando Me tiemblan las piernas Digo Pero mujer Tranquilírate mujer La que tiene que estar nervioso Soy yo No eres tú Y me va a dar algo Digo yo Esto huele de algo La conversación fue muy buena Porque aunque ella estaba muy nerviosa Y muy agradecida Que estaba deseando que este hombre la llamase No te dejó hablar a ti No me dejó hablar Ella hablando Digo yo Estaba tan nerviosa Que todo el tiempo Y estuve una hora o una hora y media Hablando con ella Pero Y no me acababa ella Y venga a hablar ella Y no me acababa ella Digo bueno tú hablas Y ella le digo Bueno dime tú algo Que nada más que yo soy Y la que hablo Tú hablas Y ya está Ya mañana lo veremos Ya veremos cuando Pero a ver ¿Por qué te ha interesado más esta mujer? ¿Por qué se ha distinguido de las otras? ¿Por qué le has dado preferencia a ella? ¿Prioridad? Hombre porque yo veo Que es la que más Compagina conmigo Todas las cosas Por las preguntas que yo le he hecho Y la veo una buena mujer La veo Y la que según tú Más entusiasmo Más ganas ha puesto Sí la que más gana Ella se ve No sé qué Ella mandándome Me mandaba mensajes Me llamaba Y ella la había hecho Como que tenía mucha ilusión Bueno Le has llegado a gastar una broma Y te la ha cogido al vuelo Y ha dicho Ahora mismo voy para allá Con la aceituna Con la aceituna Sí Porque empezó yo a decir Digo mira que yo soy del campo A ti te gusta el campo Y ella A mí me gusta el campo Me ha criado no sé qué Yo he cogido aceitunas Digo ah pues mira Digo pues yo tengo Un par de olivares Tengo ahí dos cinco Para coger aceituna Pues vaya La propia para coger aceituna Y ella ya se ha apuntado Y ella dice Pues para arriba voy ya Digo mujer Que tú estés llamando a ti Para que me diga Conmigo a coger aceituna Pero ella nada Poco respuesta Bueno lo que ocurre Es que él dice Que si es verdad Que se lo pasa bien Que está muy a gusto Con la señora Hablando por teléfono Pero que ya en su vida Ya está aburrido de teléfono Tú lo que quieres es ya Conocerla Una compañera Pregunta Tu hija Sabe algo de ella La conoce Mi hija también habla con ella Ella se ha hablado con ella Yo también mi hija Me pregunta Cuando termine yo Cuando hablo con alguien Me lo pregunta ¿Con quién ha hablado? ¿Quién es? Y yo digo Más o menos Le digo quién es Lo que ha hablado con ella Y ya he hablado también Otras veces con Paqui ¿Es problema para ella El hecho de que esté la niña? No Para ella no es problema Nada Lo veo yo Ella no ve obstáculos Tiene mucho interés Ella no ve obstáculos ninguno Yo le pregunto ¿Tú te vendrías? Ella encantada Mira la niña muy bien Mi madre Vaya que ella No pone ninguna pega Nada Ella está Bueno ¿Tú tienes cuántos años? ¿Quién? ¿Tú? Yo 43 ¿Y ella? Ella 42 ¿Vives tú? Yo vivo en casa de mi madre ahora ¿En Alaurín? En Alaurín de la Torre ¿Y ella? Ella en Maqueda ¿Que eso viene a estar de tu casa ¿A cuántos kilómetros? Unos 15 kilómetros ¿Qué les parece? 15 kilómetros 15 kilómetros solo Una distancia buena Menos ya no Porque está muy cerca Pero Más Tampoco voy a estar lejos Pero 15 Tú tienes una hija ¿Ella tiene hijos? Ella tiene dos hijos Tiene uno con 22 años Y otro con 18 Que no viven con ella Bueno ¿Quieren ustedes ver a Paqui? Sí ¿Quieren ver a Paqui? Sí Venga pues espérate Porque todavía no lo vamos a ver Vamos a seguir Que les recuerdo que esta señora Tiene dos hijos Él tiene una Pero los hijos de ella Ninguno vive con ella Uno de 22 Otro de 18 Y han volado Sí, han volado ya Bueno Pues ¿Ponemos la mampara? Sí Vamos a poner ya la mampara Ya empieza a moverse la pierna Retorcerse las manos Viene el nervio La tensión El dolor Ponemos la mampara Y vamos a pedirle a Paqui Por favor Que se quede donde está Que voy a ir yo a verla No la vais a ver Vamos a pasar aquí Que vea la gente Cómo viene Manuela este año Ha venido No, pero es que entonces Se va a ver a Paqui No Vamos a hacer que ustedes No las vean Sí No No lo sé Ajá Ay, Juanito ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se te va a ver a ti Ya Yo te pido a ti Que te sientes aquí, cielo Ay, Juan Que sufrimiento Que calor tengo yo aquí Por favor Que tienes calor A ver, tiene calor Si tiene una carcemetría Vosotros no hay problema Pues me dicen los compañeros Que puedes quitarte Todo lo que quieras No, eso no puede ser Puede ser Que no quieras Es otra cosa No te puedes volver Porque yo no quiero que te vean No, no, para nada Para nada Vale Eh, se está viendo algo allí El público lo está viendo Y Juan lo está viendo también No Juan oye pero no ve Pues también porque Una pedra que le han dado Antes de entrar Y parece ser que oye Pero que no ve El pobre Ya viene el médico Bueno Buenas tardes Bienvenida ¿Está muy nerviosa? Un poquito Un poquito normal Que se esté nerviosa Sí Pero tú eres nerviosa De por sí Me parece a mí Yo lo que estoy Es muy emotiva ¿Eres activa? Sí Y nerviosa de por sí De todo Bueno ¿Y yo voy a poder sujetar A Juan cuando te vea o no? Bueno Los estaré entre todos ¿No? Todo el público ¿Y tú me vas a decir ¿Y tú me vas a decir Que con el aspecto Que tú tienes Tú no encuentras Hombre fuera de aquí? Pues la verdad Mínteme, mínteme Dime que sí Mínteme La verdad Tengo muchos candidatos He tenido muchos también Pero bueno Me ha ido bien ¿Y no hay alguno ahí rondando? Nada, nada, nada Nada Madre mía Te vas a pasar Te vas a ir al infierno Por mentirme Si hay alguno Pues nada A mí no me gusta Ah, o sea que sí Yo sí le gusta a alguien Pero a mí no me gustan A ti no te gustan A mí me gusta Me gusta a Juan ¿Y por qué Juan te gusta? Porque lo vi a través de la pantalla Y eso ha sido lo que me ha conmovido de él Y su hija Él y su hija Y habéis hablado por teléfono Bueno De dos horas a tres Miramos todo y fónica A fónica Hablado por teléfono Bueno Para que haya un momento De que el público en su casa Y Juan aquí No vamos a hacerle esperar más Porque él venía con muchísimas ganas Y se lo digo a ustedes señores De ver este consejo Que les vamos a dar Buenas tardes señores Muchas gracias Buenas tardes A vosotros compañeros Buenas tardes Adiós don Fernando Don Manuel Que bueno era ya Juan Con lo rico que estaba La pinta que tenían los jamones Pero ellos nos proporcionaron Por cierto Buenas tardes a todos Público Invitados Eva Ellos nos proporcionaron Los primeros datos que tuvimos Sobre este salto que iba a dar Este austriaco Que se ha hecho mundialmente conocido Y le tienen ustedes Ese es un ensayo Se imaginan que dice No que no es todavía No que no sube Bien Pero no ha sido eso En lo que yo he puesto En el centro de atención No sé como decirte No le veo yo Que no le ves que Si Extraordinario todo lo que ha hecho Pero a mi me ha gustado más Ahora te diré Si que es extraordinario lo que ha hecho Pero bueno Claro que es extraordinario Que este hombre a sus 43 años Va a tirar el récord en salto En altura de salto Que rompiera la barrera del sonido Sin ayuda mecánica Por supuesto que le hizo trozos Pero es que también Batió el récord Al vuelo en globo De mayor altura Así que esto es para emocionarse Eso es una gran proeza Iba por cuatro récords Y consiguió batir tres Tres Su madre estaba viéndolo Y cuando saltó Ella dijo Me da un poco de rabia Porque mi hijo siempre ha sido un tira Porque él se tiró desde arriba Y dijo No, que es para Porque tú ve a tu hijo tirarse así Y es para emocionarse No, sobre todo yo que no tengo hijos Y veo a mi hijo tirarse así Ya digo ¿Dónde ha estado mi hijo Todo este tiempo metido? Bueno, a lo que vamos Que fíjense Tiene muchísimo mérito Lo que ha hecho Este hombre se ha jugado a la vida Pero a mi me llamaba más la atención Ustedes saben este programa Nosotros estamos como especialmente Sensibilizados para todo lo que tenga que ver Con las personas mayores Vean ese hombre Ese hombre es Joe Kittinger Ese tipo de pelo blanco Que tiene 84 años en ese momento Ese señor Ese señor se encontraba Entre las personas Que estaban situadas en la tierra Haciendo un seguimiento Primero todos los preparativos Y luego el seguimiento del salto Esos cinco minutos que duró Todo tiene que ver con este hombre Que fíjense ustedes Había batido todos los récords Que en esta ocasión Se ha cargado este muchacho Feliz Bogmater Porque Joe Kittinger Hizo esto mismo hace 52 años Ahí lo tienen ustedes Ni los equipamientos eran los mismos Ese es el señor Que han visto ustedes De 84 años Fíjense como iba Que no podía ni moverse Claro Porque justo Cuando iba a salir Le dio una agujeta en la ingle Y vean ustedes Vean ustedes Ese globo Que por supuesto No reunía Las mismas características Fíjense que globo Que es de los chinos Yo tengo de esos Cuatro o cinco globos De esos Que me han costado un lero O sea Y ahí va En unas cajas de galletas Que pegaron ahí Y dijeron Tira para arriba Que sepan ustedes Que el vuelo actual El hombre Se ha retrasado Muchos días Buscando las condiciones Meteorológicas Óptimas Sin embargo El nuestro Kittinger Ese que estarán ustedes Viendo ahí Que tiene ahora 84 años Le dijeron Venga sube tú Que los demás Tenemos que irnos Tú Venga Y se subió Y se tiró Y saben lo que le pasó En pleno vuelo Se le voló un guante Y no sé si se verán Las imágenes Compañero Recordadme si se ven o no Una de las manos Van a ver ustedes Una de las manos Con una inflamación brutal De lo que ese hombre Penó Claro Imagínate Hasta que llegó a la tigra Miren cómo está Ven una mano Y miren la otra Las ven Estallada La mano de la derecha Ven la piel Y eso que es la que no está hinchada Por la despresurización Efectivamente Efectivamente Fíjate que barbaridad Es verdad que este hombre Kittinger Como tú dices A sus 84 años Además ha Aportado su propia experiencia personal Como tú muy bien dices A Baumgartner Si lo estoy pronunciando bien Y se ha convertido En su consejero personal Y además Asesor de la misión Pues se tiró Desde 31 31.000 metros Este lo ha superado En 7 u 8.000 metros más Una caída Impresionante Ya se pueden ustedes imaginar Lo que es ir Que en algún momento Este hombre ha ido A 1.300 kilómetros por hora Madre mía Que yo sé lo que es eso Porque alguna vez lo cogió en moto Pero cualquier persona Y a una temperatura Muy agradable también Como nos ha dicho Manel Ya no hay ustedes 60 bajo cero Madre mía ¿Es frío 60 bajo cero? No 60 bajo cero Y a mil y pico Porque ya te sopra Un kilómetro por hora Y dices Uy se está levantando grisilla Pero a mil y pico Que son 6 veces un huracán Ojo Que barbaridad Bueno Pues estupendo Pero tenemos aquí gente Que está esperando ¿Alguno de ellos ha saltado un globo? No, pero han hecho otras proezas Como es intentar acabar con la soledad Que también es muy importante Como lo está haciendo Juan Buenas tardes Buenas tardes Juan, ya lo recordarán ustedes Estuvo con nosotros el 4 de octubre pasado Y él estaba muy contento Aunque también muy nervioso Y viene más tranquilo Pero yo creo que tu hija Recuerden que tiene una hija de 13 años Estaba aún más contento que tú Estás abrumado por la cantidad de llamadas Que ha recibido Por la responsabilidad que sientes Porque quiere hacerlo bien Pero hoy está dispuesto a dar un paso más Juan adelante Y viene a conocer a una de estas mujeres A Paki Bueno, un momento Paramos aquí el programa ¿El programa ya? Público de casa Cuando ustedes vean a Paki Pues ya lo vas a poner Yo ya lo anticipo, ¿eh? Y me estoy metiendo donde no debo Juan, cuando veas a Paki Me voy a tocar nervioso, ¿eh? Ya te hice el icono, ¿eh? No, escucha Es que le podría preguntar ¿El público la ha visto? ¡No! No La que ha visto, sí Por favor, que la vuelva la Anzalía Se ha vuelto a escapar Dice sí porque ella ha dicho A mí me han dicho que diga cosas En general Sí O no Lo que toque O sea, al azar O yo también Hay gente que dice yo también Y está preguntándole ahora, ¿no? Pero no importa Lo importante es la interactuación Bien Nadie ha visto nada Pero hay unos cuantos privilegiados Que hemos visto a esa señora Te diré Primero que es un encanto En mi opinión Y a mí me parece Personalmente Tremendamente atractiva Yo creo Que como hombre Vamos, es más Piénsatela Porque si no la quieres tú Se la queda ahí Me la quedo yo Mira el público aplaudiendo Mira, mira que valiente Te va a encantar Yo es que quiero que la gente Esté pendiente del encuentro Porque hoy es de esos que dices tú Que nos va a gustar Ole, ole Ya lo verás Así Venga Bueno, pues estaremos muy atentos a ese encuentro Pero también a la historia de Beatriz Nuestra invitada Buenas tardes Buenas tardes Beatriz tiene 63 años Sí Y también está comenzando una nueva etapa en su vida Después de muchos años en Cataluña Donde has vivido allí muchos años Sí, 40 años 40 años nada más y nada menos Ha regresado a tu pueblo Sí A mi raíz A tus raíces Lo que pasa es que ahora te has dado cuenta De que realmente llevas muchos años sola Que te sientes muy sola Sí Y tantos años Y ahora más Porque ha llegado a una población Que dejó allí hace 40 años Y tendrá muy poco ambiente Como lo sabes Claro Sí, 1200 Yo sé lo que estás viviendo Porque yo al salir de la cárcel Me acuerdo que me encontré Solo y Ahí estaba toda la gente Y me dicen en la cárcel Bueno, que tenga mucha suerte Beatriz Gracias Al igual que nuestro invitado Pepe Buenas tardes Buenas tardes Este señor que ustedes ven aquí Está aquí gracias a sus hijos Porque su vida han sido sus hijos Luego te lo va a contar Bueno, inmediatamente ya Juan Porque sus hijos ya están hartos de verlos solos Así que ya estás emocionado No Pero es que estás en el sitio indicado Y en el momento exacto que vas a empezar a contarle tu historia a Juan ¿Vale? Intenta acabar con tu soledad Que tengáis buena tarde Gracias Venga, hasta ahora Ay, madre mía Pepe, ¿qué pasa? Mira, Juan, aquí estamos Pero, ¿cómo? Te voy a poner esto cerca Porque me da la impresión que vas a necesitar Agua Combustible, sí Ya estás emocionado, ¿por qué? ¿Porque tus hijos están preocupados por ti? Hombre, antes lo he hecho yo ¿Pero ya estás emocionado? No, un poquito Pero no pasa nada No, no, y aunque pasara Si no tenemos Tú piensas que estás entre amigos siempre Todo el que venga aquí Sí Nuestro objetivo cada mañana es cuidar al máximo al que viene Porque sabemos en el estadio al que viene Aquí no viene nadie por gusto No, no creo Viene porque lo necesita Entonces, tú relájate Tú... Aquí no hay que demostrar nada Ni hacer nada Aquí verás que yo de vez en cuando hago el tonto Que se me da de muerte Y ya está Tú no te preocupes en absoluto Pepe, ¿de dónde vienes? Vengo de Cádiz Y clana, el pueblo ¿Qué edad tienes? 70 años ¿Está usted bien? El 1 de septiembre Un viudo ¿Viudo? ¿De esto hace para que la gente sepa Qué tiempo lleva el viudo? 18 años Esto es muy importante que lo sepan ustedes De 18 años Porque este hombre se quedó viudo ¿Con cuántos hijos? Con Zay Pero donde le ven Este hombre que dice que su vida Han sido sus seis hijos Y ahora verán ustedes por qué Me tienes que explicar ¿Qué es eso de que cuando ves una hembra Se te encapotan las orejas? ¿Cuál? Si va uno donde quiera Y ve buenas hembras O no se van a encapotar las orejas Déjame un pañuelito Porque tiene los ojos Espérate que te van a traer un Vamos A mí me se remueve hasta la sangre ¿Sí? Sí Espérate que te En 18 años, Juan Se ve una mujer Que espera Bueno, verán ustedes Entre el público Hay ya dos mujeres llorando Es hereditario Y Ya están las dos Ahora Llévate para allá Pero llévate una carga Llévate una borrica Con los dos serones llenos de Bueno, pero a lo que vamos Tú ves una hembra Que merece la pena Y dirá la gente Con 70 años Este ni se entera ¿Sí te entera? Sí, me entero, Juan ¿Y qué haces? Ponen así los ojos, ¿no? Y dices tú Y la oreja para el peligro, ¿no? El peligro ¿Por qué no vas a la playa? Juan, no voy a la playa Porque allí en la playa Mis hijos siempre dicen Vamos a la playa Hay que ver los Samborillos que quieren Que no van a la playa Y allí en la playa Se ven cosas Que no pueden yo ver ¿Por qué? Porque se remueve la sangre Juan, yo voy allí Y yo casi uno sufrí ¿Pero qué? Uno no es de palo ¿Pero qué es lo que ves en la playa? La mujer en pelota, Juan Creo que es para aguantar Yo no barco para ir así Pero seamos sinceros Uno va a la playa Y ve mujeres desnudas O como dices tú En pelotas Pero hombre No todas te gustarán Habrá alguna que Pocas escapan Pero la que tú ves en pelota No te va a gustar Es meterse demasiado duro, ¿no? Bueno No, depende, claro No, pero igual que los hombres No un hombre desnudo no tiene Bueno, un hombre desnudo Es una catástrofe Un hombre desnudo Que dices tú Pero a ti Tu familia lo sabe Que estás aquí Solo te voy a decirle Pero que a ti Tú vas Y a ti eso te pone nervioso Sí, Juan ¿Y prefieres quedarte en la casa? En mi casa Me quedo muy tranquilo Yo me quedo en mi casa Tranquilamente Y ya está Espero que me engallo Y una cosa ¿Alguna vez de las que has ido a la playa Y había mujeres desnudas? ¿Tú has hablado con una mujer desnuda en la playa? No me puedo parar sobre de ella, Juan Pero Lo sé Imagínate que la señora te pregunta ¿Me dice usted por favor Tal cosa o la otra? ¿Tú eres capaz de hablar con una mujer desnuda? Y se pone a la mujer peor Entonces te quema mala sangre Ya, ya Pero ¿Podrías hablar con una mujer desnuda? Yo creo que no Estaría más tembloso que una guitarra Sí Pues menos yo No sabes No es No pasa que no sabes para dónde mirar Que no le quitas la vista de los ojos Para que no piense que están mirando a ningún lado Si voy andando Larga o sin la vista La vista me ha llevado para atrás Pero eso fui yo ¿Y alguna del pueblo ha bajado y se ha desnudado? No A la gente mía no Pero pasa por allí Son chavalas Que los conoce uno Y dice ¿Será posible? Bueno, o sea Que en la playa no había ninguna del pueblo desnuda Hombre No Ya sabes tú que la playa Se desnuda la que quiere Y lo que hace es por pocas Vamos a ponerte nervioso Ya, ya, ya Bueno Efectivamente se pone nervioso Hasta hablando del tema Claro, digo Este hombre que Dice que su vida han sido sus Seis hijos ¿Con tu mujer también te ponían nervioso? Sí, igual Digo, ¿cuándo la veías desnuda? Nunca la vi ¿Pero nunca la viste? ¿Porque ella corría mucho? No que corría Sino Yo me acostaba Dice Y se entraba con la luz pagada Que va a ver Tú que va a ver ¿Pero qué tiempo has estado casado? Pues ha estado La conocí con 13 años Pues ha estado los menos 30 años con ella Y nunca la vi Siempre un camisón Cuando se iba a la cama Y ya está Y con la luz pagada Me acuerdo yo una noche Que mi padre escándalo pobre Tiene la luz pagada ¡Bum! Y se cayó Menos mal que se cayó A la cama Pero por no de la luz Llegó a caerse Porque no la vienas a entrar en camisón Ahí está Bueno, en camisón Venía siempre Pero que ella no la podía Voy a preguntar al público Mujeres del público Ustedes que levanten la mano Las que entran Con la luz apagada Y se acuestan Y no se ve nada ¿Alguna queda así todavía? ¿No será del año? ¿Ninguna? ¿Una hora? La señora que ha dicho antes Yo sí ¿No puede decirlo ahora? O sea que ustedes Ustedes tienen relaciones Con su pareja Con la luz dada, ¿no? No le da vergüenza Yo no me explico La gente Enseñando ahí El cuerpo al marido ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te ha hecho el marido Para que le enseñe ese cuerpo? En fin Total Que este hombre Que no ha visto desnuda A más mujeres Que las que ven en la playa Y que por tanto Se tiene que quedar en el pueblo Porque se pone malito Porque su mujer ha llegado Anda, que tu mujer también Llegará a caerse Por no dar la luz Y es que ¿Se hizo algo? No, porque cayó en la cama Cayó en la cama Lo mismo puede haber caído Contra un varal O contra algo Y cuando se cayó en la cama Y dice No más de encender la luz O sea Encima de todo No más de encender la luz En fin Bueno ¿Te quedas viudo Hace 18 años Con 6 hijos? ¿Qué edad tenía la más pequeña? La más pequeña tenía 2 años ¿Cómo te apañaste? Tirando para adelante Juan Un santo por la vida ¿Quién te ayudó? Bueno Mis hijas, las mayores Y también estaba allí La abuela con nosotros Pero la abuela La pobre ya era muy mayor Entonces Mis hijas La regla Yo antes de irme para el campo Le arreglaba el colacao Que tenía que dar 5 colacao Me levantaba Metía la mano A las 7 de la mañana A las 8 Y me levantaba A las 6 de la mañana Para repartir el colacao Ya me iba Y entonces la mayor Decía Escucha No se veía Que ella dormía Y entonces Tenía que ir al trabajo Bueno Tus hijos son conscientes De lo que has hecho por ellos En estos años Porque nos escribieron lo siguiente Hola Juan Somos 6 hermanos Te escribimos En nombre de nuestro padre Hace 18 años Quedó viuda Y no ha vuelto A rehacer su vida Porque nosotros Quedamos sin madre Muy pequeños Y él Dedicó su vida A la familia Ahora ya Somos mujeres casadas Y con hijos Él vive con nuestra hermana Que pronto Hará su vida también Por eso creemos Que este es el mejor momento Para que busque una compañera Y creemos Que la mejor manera Es hacerlo A través del programa Ya que todas las tardes Dice que ves el programa Todas las tardes Yo te veo Todas las tardes Todas Las dos hermanas Sois estas Que se ve aquí en pantalla ¿No? Ahora mismo Es que está la centralita Bloqueada ya De hombres Llamando Preguntando por esas dos mujeres A ver Cuéntanos Cómo es papá Y cómo han sido Esos comienzos De quedarse viudo ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues lo recuerdo Él se iba a trabajar Y Como ha dicho él Nos dejaba Desayunar a todas Y es un hombre Muy luchador Y Él se merece Lo mejor del mundo Juan Y no hay nadie Allí en Chiclán Alguna señora Que conozcáis vosotras Que no vayan pelotas Por la playa Y que le guste a él Juan que la toca La toca al sistema No porque es que Él no sale Él no sale a la calle Él está con sus caballos Sus gallinas Y él no No es capaz de ir A buscar a ninguna Vamos Vale Y vosotros no conocéis A una mujer buena Que diga vosotros Esta me gusta papá Se la vamos a presentar Tampoco Que no conocemos ninguna Que va Para él no conocéis ninguna No Y para mí Se sabe algo Para ti Yo no estoy Juan Tú te ríes ¿No? Pues no te harás Juan No porque ya has llorado Vas llorando Vas riendo Vas alternando Bueno entonces ¿Es recomendable? Yo lo damos Esa señora ¿Se puede asustar De que tiene hijas mayores? Vete tú a saber Si aquí No, no Porque es que La que venga Va a ser bien recibida La vamos a querer Y vamos Vamos a estar Nada más de bien Toda la familia ¿Sí? Bueno Vamos a creer a Natalia ¿No? Hombre Este hombre estaba Todo el día trabajando Y el día que con Natalia Y con quien fuera Van a la compra La primera vez que había hecho Un carrito de la compra No tenía ni idea De hacer el carro de la compra Compraste era más que tontas Que compraste y vosotras Y me las llamaron todas Que tuvo que ir luego Él a comprar otra vez Cosas decentes Porque vosotras Que habéis comprado Todos chucherías Y tonterías Chucherías Galletas Chocolate Todo lo que nos gustaba De nosotros Éramos chicas Y todo lo que nos gustaba Llenamos el carro No traemos nada De comer El carro entero Lleno de tontar De los palitos esos Que son salados De todo lo que nos vale para Pero qué bueno está Todo eso ¿Verdad? Yo quería De niño quería hacerme grande Para comer lo que quisiera Como tú Total Este hombre que no soporta Ir a la playa Nació en Chiclana Quinto de ocho hermanos Y dices que habéis tenido Una infancia Mala Mala ¿Tú has tenido zapatos? Con ocho años Me metieron De Zabajanero a trabajar Y entonces El primer sueldo que gané Me compraron Unas babusas Con el suelo de goma Además ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre era piconero Tiendo picón ¿Y aprovechabais los sacos ¿Para qué? Para taparnos Juan Porque no había ni manta Y me decían nosotros Todo como una casa de choco Todo tignado ¿Un saco de picón Levantarte negro? Negro Pues eso es lo que Lo miraba uno La cara a otro ¿Y os podíais duchar o no? ¿O lavar? En una palangana En un barreño chico Porque no había ni agua Tenía que ir abajo Porque nosotros vivíamos En el segundo piso Y entonces En el patio Un patio allí Que estaba más Había que coger el barreño Y subirlo Subirlo O con dos cubos O con un cántero De los antiguos Para lavarme un poco ¿Cuántos erais para el barreño? Para el barreño Cuando salí a uno Otro ¿Pero cuántos estabais Para lavaros con una palangana? Lo menos siete era Porque la másica Vino más tarde Dices que te has acostado Sin cenar Mucha vez Y yo Y a mí no me da vergüenza decirlo Hemos acostado casi todos los hermanos Todos La madre y el padre sufriendo Porque el día que estaba lloviendo Ese día no había picado Pues nada Pasaba hambre Que has oído conciertos de tripa Muchas noches Dices tú Sí De tus hermanos y tuyos Sí Como la crisis de ahora Lo mismo, ¿no? Yo le digo a mis hijos Más o menos más Que estamos trabajando La mayoría Porque yo no quiero que llegue Al tiempo que yo llegue ¿Tú qué? ¿Tú cuando le cuentas a tus hijos Lo que has llegado a comer ¿Te creen? No me creo, Juan No me creo Digo, yo he llegado noche Sin comer nada Y ahora, gracias a Dios Tenemos lo que se pueda ¿Y te has comido las cáscaras? Las cáscaritas, no Las cáscaras, los blanquitos De la cáscara Que una nieta mía Peló a de una naranja Y se estaba comiendo lo blanco Digo, ¿todo eso es lo que está haciendo mi nieta? Por gusto Eso lo he hecho yo Obligado Porque no tenía nada que comer ¿A la escuela poco? Tres meses, Juan Y si voy a los cuatro meses Me mata el maestro ¿Por qué? Porque todos los días Me daba una paliza Llevaba a un compañero al lado Que no paraba de hacerme coquillas Hombre, tú estás quieto Y aquel maestro Lo tomó conmigo Hasta que le dije a yo Y a mi madre le digo Escucha, que ya no voy más al colegio Y si no es el maestro Va a acabar conmigo Y hasta ahora Empieza con ocho años a trabajar Y por tanto con trece Ya tiene un tratamiento casi de hombre Empiezas a mocear Sí ¿Y te acuerdas de todas las niñas Con las que tonteaste? Sí, igual Me acuerdo La primera se llamaba Se llamaba Lola Lola Que venga a decirte Ahí te estamos viendo en una foto Ah, sí Más años de eso, Juan Fíjate, eso fue en el oeste Fíjate Si fue hace años Eso fue Esa ya fue más reciente Ya es más Pero hace ya también un montón de años Porque la moto que yo tengo Tiene veintitrés años La que tengo ahora tiene veintitrés Te ha salido buena Al final se va a amortizar Y siempre cargada Este hombre dice que Lola Que se llamaba a esta muchacha Le dice invita a Marcine Invita a Marcine Y la invitaste Sí, la invité ¿Tú viste algo de la película? Nada, porque siempre estaba dándole el pellisco Y te dijo que ibas a verla ya Ya no vengo más contigo a Marcine Digo, puedo ver lo que quiero yo Se acabó ahí Y luego tuviste con Adela Sí ¿Y con Adela qué pasó? Ella era amiga Hablando De las cosas de los sacales Pero nada No, de esto nada Tiene dieciocho años Y cómo es posible que te fijes En una niña que tiene doce Porque ella vino Y dice, me gusta tú Estaba lleno del campo Y entonces, pues mira Hicimos los pases Y lo estuvimos viendo En el mismo cortejo trabajando Listo Porque el padre era el tractorista De allí de la finca De la finca De la finca Que vino de Jerez Primer beso Primer beso, Juan Fue un poquillo Pero... Robado Robado Pero me levantó Era bello, Juan Y tú dices que no has sentido Nada igual ¿Qué va? Tú sabes que un beso robado Es lo mejor que hay Mejor que el dado, así ¿Es mejor el robado o el dado? Robado 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 Yo lo prefiero Tiene más mascota Hay una señora que lo prefiere dado ¿Alguien puede dar un beso a esa señora? Por favor No me gustaría que... Está por ahí ¿Quién puede dárselo? No, Rafa, es que se ha ido Rafa, lo tenemos para estos menesteres Bueno, pues este hombre que dice Que aún recuerda que se le pusieron Los bellos de punta en aquel beso Y que él cree que le creció la barba Y todo el beso, tú Sí ¿Qué clase de sensación proporciona? Es como electricidad Lo mismo, Juan Qué bueno Bueno Me ha gustado eso de que te vas a la mili Y tu madre te dice Niño Te voy Que era lo que quería haberle dicho antes a Pedro Y a Guillermo Fray Escoba Cómo me acuerdo Este santo se hizo tremendamente popular A mí me hizo de barretos a la noche Con su hábito Él era negro y tenía una escoba Pues mi madre me lo puso en una camiseta Que tenía yo debajo de ella ¿Te la puso para que te diera suerte? ¿Suerte? ¿Qué pasó? Pues me dio mala suerte Porque me llevé toda la noche barriendo Toda la noche entera Y cuando llegué a mi cadáver ¿En el cuartel? En el cuartel Llegué un cuarto hora más tarde Nada más ¿Y te tocó? Me tocó de barretos Toda la noche entera Toda la noche Y tú dijiste Yo llevo toda la noche Ando a la escoba Y llevo colgado aquí A Fray Escoba Ya Y cuando llegué a ti Lo tiré entre un cajón Que había allí en mi casa Fuera ¿Y ya nada? Nada Yo no sé Yo me acuerdo Hubo unas películas incluso ¿No? Sobre este santo Y tal ¿Se acuerdan ustedes de Fray Escoba? Sí Claro Me acuerdo yo Era yo un niño Y él ya estaba Estaba en todo suyo Ya estaba actuando Ya estaba actuando Total Que ahí ven ustedes Es el Fray Escoba Ahí le tienen A mí me lo puso Mi madre merilloso Ese Fray Escoba Como se puede imaginar Es un fraile Que llevaba una escoba Y que era tremendamente bondadoso Etcétera Etcétera En fin Tuvo Tuvo su momento Ese Ese Santo Que no sé si es santo ¿Era santo? Es que tiene Como tienen tantas Posibilidades De clasificaciones Tantas categorías Que no sé yo Si llegó a santo Pero bueno El caso es que A los siete meses de mil Y fíjense Dicen Hay que llevar Un paquete Al ferrol ¿Y tú qué preguntaste? ¿Esto está muy lejos? Y me dice un cabo Dice ¿Esto está en la punta de España? Chiclana Digo En la punta de España Digo ¿Y yo cuándo voy a conocer esto? Dice ¿Tú eres capaz? Digo Yo Levanté la mano Dentro de una semana Salí para el ferrol Nada Para el ferrol Y allí me llevé Catorce meses O sea Que te fuiste Porque si no No hubieras podido ver Eso en tu vida Nunca Nunca Cuando voy a ver aquello Juan Que yo no se podía ver Porque te tocó la mili Al lado de tu casa Y tú hiciste Joder Todo el mundo se va a la mili Para conocer el mundo Y yo he conocido La puerta de mi casa Que papel pintó No así ¿No? Para eso Cuando vengo ¿Y el ferrol ¿Qué te pareció? Oh Juan Lindo Que yo lindo ¿Te gustó? Te trataba muy bien De comida y de todo Y no veas Mucho verde Que no estamos acostumbrados A tanto verde Y tanta lluvia Que yo una alegría de pasar Porque yo salía De San Corría Vamos a pasar El día afuera Y yo me iba Para la aldea Los perros llenos de manzana Y qué alegría A mí me gustó mucho Mucho En general Si se dan cuenta ustedes La gente asocia El pasarlo bien Con comer Hombre Juan Si aquí Si aquí En el tercio Te daba solamente Nada Aquí A base de bocadillos De la madre de mi Y como estaba Antiguamente Que no había ni bocadillos Que pinto yo No, pero no lo digo Solo por ti, Pepe Si lo digo porque La mayoría de la gente Dice Allí Aquello era precioso Comíamos muy bien O sea, la gente Asocia el comer bien Y me parece claro Lo razonable Cuando uno lo come Si comes Ya te parece todo muy bonito Bueno, pues Allí lo intentó Una mujer contigo O tú con ella No, fue ella conmigo Porque el capitán Era de Pontevedra Y la mujer Era de Cádiz Y entonces la mujer Dice Ahí no hay ninguno De Cádiz Dice Sí, hay uno de Chiclana Dice Porque dile que se venga Que venga aquí a visitarnos Nosotros ¿No? Vale Pues me dice Chiclana Presente Capitán Dice Esta tarde Vaya usted allí a mi casa Que mi mujer Los quiere usted conocer A mí me puso Digo Vale Allí guardias arsenales Que estaban nosotros Todos allí ¿Y te vas para allá Y para qué quería conocerte? Pues mira Me dio la mujer Dice ¿Usted de qué sitio es? Digo Yo soy del barrio nuevo Dice ¿Del barrio nuevo? Si yo soy de la Casa de la Vega Digo Pues del barrio nuevo Y entonces Vi allí una criada Y la criada me somía el ojo Yo Hombre Teniendo al capitán Porque hay que respetarlo siempre Yo me daba así Pero la muchacha ¿Y te piden que acompañes A esa muchacha? ¿A dónde? Allí dándole vuelta Al ferro Y entonces Vi a un cabo primera ¿Con la muchacha? Con los chiquillos Dándole Ella llevaba un carrito ¿Y tú acompañándole? Y yo acompañándole Quería hacer Y no me lo podía quitar de encima ¿Pero a ti te gustaba ella? A mí no ¿Y tú a ella? Ella sí Ella me Ella le gustaba yo Pero que a mí no me gustaba ella ¿Y ella te buscaba? Digo Me buscaba Como una puja de un paja Y siempre encima Hasta que me marcó Un cabo Desde primera que ve así Dice Un poquito más bajo que usted Pero casi por el estilo Dice Ciclana Que te va a quedar aquí No es el ferro Digo Eso nunca Mi primero Yo aquí no me quedo O sea que te estaban buscando El lío con la muchacha Con la muchacha Son solo líos Pero fuiste al cine Sí Pero Siempre con un poquito de respeto Porque yo no me quería Que a ti Si yo le toco Un poquito Lo que sea ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Lo digo Quieto Así que Que te sujetaste En esas cosas Hay que echar un pollo de freno Vale, vale El caso es que Aunque esta mujer Lo puso a prueba No consiguió Llevárselo a su terreno Este hombre volvió Y a los seis años De noviazgo Ya tiene su Compañera La que sería su compañera Los dieciocho años Tiene la mayoría de edad Por lo menos Para poder casarse Sin dispensa Y hay boda Buena boda Para lo que era la cosa Sí, para lo que era la cosa Hubo vino Hubo cerveza Morcilla Morcilla Cicharrones De lo que son De los pueblos de ellos Sí, sí Que lo pasaste bien En Chiclana En Chiclana Se hace la morcilla Se hace Y lo mejor de todo Amuebló toda la casa A plazos ¿Qué te costó? 200.000 pesetas ¿Cuánto pagaste? 20.000 euros ¿Por qué? Porque cerró La morcilla ¿Qué le parece? ¿Cierró la tienda? Vaya ayuda tú Es una la mayoría de Chiclana Mira, mira como la gente comenta La gente sueña con eso Que tú compres de todo Y que vayas a pagar Y te digan No, mire usted Esto ya no está aquí Que ha cerrado Ay, mamá ¿Eh? Que tú aquí ahorrando Y de todo Y de repente te digan No, no Uy, si quebró O el dueño se fue Si han liquidado Están en Canarias Mucha distancia Canarias ¿Sabes? ¿A qué eso da alegría? Hombre, Juan Eso es como el que le toca A la lotería En el que yo tiempo Tú levantaste la cabeza ahí Bueno Respetaste a tu mujer Sí Hasta la noche de boda Sí ¿Fuisteis a un hotel? ¿A una pensión? Fuimos a Gecira De viaje novio Y entonces ¿Dónde está la plaza Basto? Sí Dije Aquí mismo, ¿no? Vamos a ir aquí Fuimos a la lotería arriba Llegáis a la lotera Y os metéis en la habitación ¿Y qué pasaba con la ventana? Que allí no había Un ventenazo grande Que se veía Toda Toda la ventana entera Y dije Esto es como sé Pero no tenía cortina ¿Qué pasa? Es que yo no tenía cortina Y entonces Con la sábana La cogimos Y tapamos Digo, tu mujer Con la ventana abierta Y sin cortina Y entonces cogimos La sábana Y allí lo pusimos Como pudimos Los dos ¿Para tapar? Para tapar Bueno, que sepan Que antes de morirse Al principio Su mujer nunca mantuvo Relaciones con él Y Aunque no las mantuvieron Aunque no tuvieran Relaciones sexuales No La vio desnuda Nunca Nunca No Qué barbaridad Bueno Tu mujer La verdad Era una mujer De una mentalidad Con todo respeto Te digo Un poquito cerrada Sí Era un poco Más dura de cabeza Sí Porque yo comprendo Que no quiera Que la vean desnuda Pero que ella vea Que tiene un problema Médico Y que no quiera saber Nada de los médicos Quizás Pero se lo decíais vosotros Bueno Montones 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 de veces Pero ella se cerró Y que no Y que no Y ya cuando Acudimos Fue tarde Porque para empezar Fíjense ustedes Fue asistida De un parto Y en el proceso No sé si en la manipulación De los forceps O en qué El niño murió Sí A los cuatro meses Pero lo peor no es eso Lo peor es lo del chiquillo Y la obra Oh Juan Es que yo fue más malo Eso sí que Es que yo fue Vamos Fue un accidente ¿No? Un accidente Pero el asunto Hombre Yo iba Para ayudarle al compañero Como era vecino A unos 100 metros Retirados de De nuestra casa Que te pillaba cerca Y te fuiste a echarle una mano Y yo me pongo Poner Porque pasé unas ondas Son dos cuerdas Y ahí ponía yo los ladrillos Entonces Hacía paquetes Y los jalaba para arriba Y en un paquetes Para subirle los ladrillos ¿Dónde él estaba? En la azotea Que Andes estaba Levantando el petrín Para arriba Y entonces en ese momento Jalo para arriba Y ya se ponía Y estaba mi niño En lo alto Desmontó el ladrillo Y Andes vino para Desmontó El porrazo Del tablón En toda la cabeza Y le abrió la cabeza Y me puso Y me puso Murió tu hijo Con cinco años Cinco años Tuvo que Hacerle tripas corazón Para conseguir Luchar por los seis Que le quedaban vivos Y Este hombre Ya le dice a su mujer Tiene un dolor en el pecho Chiquilla Vamos al médico Que te vean Y tal No consintió Que va Que va Ya cuando llegamos Fue tarde Al año Al año Ya Al año de empezar a dolerle Fue al médico Si Que le dolió un pezón Y entonces Vamos a ir al médico Vamos a ir al médico Que no Y que no Y que no Y ya Fuimos tarde Ya no había otra cosa La quisieron operar inmediatamente Y me quiero más Vamos a operarle y todo Pero tú sabes Que a eso le pasa lo mismo Que un árbol Tú cortas el árbol Y no coge tiempo Y eso va a un rezado ya Y así a los tres o cuatro meses Pues ya tenía el otro pecho igual Se quedó viudo con cincuenta y dos años Seis hijos La menor con tan solo dos años Pero no te permitiste A ti mismo Hundirte No Eso es malo Yo tirando siempre Mirando para adelante Juan Para atrás nunca 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 Yo estaba trabajando Y el trabajo era mío Para darles de comer ¿Quién le va a darles de comer? Y la falta que hacen en una casa Es dinero Hoy en día Organizó su casa Le daba el desayuno en la cama Que sus hijas han dicho Que no han vuelto a desayunar en la cama Ni su marido le lleva el desayuno a la cama Como ha caído la cosa Y así han estado luchando Dieciocho años que lleva viudo Y ahora cada uno Ha tirado para su lado Hombre Ya está cada uno en su casa Ya se va uno solo Fíjense Hay gente que intenta dejar de estar solo en el pueblo Hablando con aquella Con la otra Pero no tiene un día fijo Él sí Él intenta encontrar pareja Los viernes Los viernes Y si hay algo que permite De echarle un piro Por lo que sea Y te dice la mujer que sí o no Pero que no Pero a ti te dicen que no Que no O sea no te dicen que sí o que no A ti te dicen que no Que no O sea tú los viernes sales Te dicen que no Y te vuelves ya para casa No Hasta las once me quedo Que va un yerno O muy bien mi hija A recogerme con el coche O sea tú echas piropo Los viernes por la tarde Pero nada más Pero el día peleando con los bichos Y discutiendo Con los caballos y todo eso ¿Tienes caballos? Sí ¿Cuántos tienes? Tengo dos Tenía tres ¿Pero los montas? Sí ¿A la vaquera? A la vaquera Siempre yo Todo mi vida ha estado En el campo ¿Y te gustan? Y me gustan Te había contado que ahí nos viene puesto una cosa Que venía un camión Compañero que retiraba la carne de allí De la empresa Donde estaba yo trabajando Y vino el compañero Mupurado Y yo ¿Qué te pasa Manuel? Dice Quillo Te ha saltado un El toro El camión Quillo Y yo ¿Cuál quiere coger el toro? ¿Cuál quiere coger el toro? Se escapó un toro del camión Del camión Sartó Y se fue en medio de la carretera Y entonces Junto Vi allí Donde está el puñón dulce Que es pelagarto Y dije Quillo El toro está aquí Vamos ahí Parejamos los caballos ¿Y te trajiste el toro? Sí Cállate la boca El canto bien lo ha terminado Ah vale Y parejo la silla Con el compañero Con el vaquero Fuimos en marcha Vamos a ir Quillo A lo alto del cerro Está el toro Vamos Venga Tú tira para atrás Que yo voy a tirar Derecho al toro Y ahora el caballito Tenía el jefe Un hijo de jefe Costumbrado De darle en marcha Traía al alantero Caballito Les cuento de que yo Y ahora viene el toro Derecho para mi hijo Y le suelto yo la rienda Para que corriera Y se fue para atrás Se fue para atrás Digo Espérate que ahora Ahí viene Le hizo el toro Dos veces Ya no obedecía Y ya Y a la segunda vez Para adelante Digo Espérate que viene ahí Y robé A lo mismo Marge atrás Digo Espérate que viene ahí Y le echó mano al toro Dos o tres veces Y le dio dos o tres Y yo contándole Con la rienda Digo Ahora esta pantera Pim pam y pim pam Y aquello no era Aquello no era capaz Aquello era un re alto Corriendo Digo Pare que ahí viene Y acierto Y lo metí Inolvidable Y lo metí en un turín Que le dice turín blanco En el caracas Y lo conseguiste recoger Pero escucha Que después de estar Metido ahí Se volvió a escapar Digo Por lo alto de la pastilla Que midió dos metros y medio Juan Caray Bueno Pues que sepa usted Que lo ha intentado Pero no ha tenido suerte Este hombre sigue solo Va como mucho a tomar un café Y hablan Y ellas dicen que están Muy bien solas Que no quieren complicarse la vida ¿Y cómo es la mujer que buscas? Pues que sea una mujer buena Amable Y cariñosa Y que consienta Que me sigo Esta edad De 50 Digo De 65 Más o menos De 60 65 Ahí está ¿De dónde? Que sea más cerca del pueblo mejor De Chiclana Si es de Cádiz Divino También vale ¿Cómo que también vale? Pues claro que vale Si el caso es que sea buena para ti Claro Que quiera a sus hijos Cuando se traten evidentemente Y que ¿Tú fumas? No ¿Beres? Bebe un poquito una cerveza Cuando se Se pasa Los viernes Cuando sales a echar piropos Una cervecita Que no fume esa señora Por favor No ¿Y si tiene un animal? Que venga también Que allí hay sitio para tener Es que creo que la señora que llama Tiene un becerro de 500 kilos Que lo tiene en la casa Que lo hace compañía A ver Que están llamando Preguntando por este hombre Señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien ¿Y tú cariño? A ti no más que verte Que estás muy bien Yo me alegro Muchas gracias Muy amable Eres muy grande Y muy lindo Gracias ¿Nombre? Carmen Carmen Pues Carmen Te dejo ya hablando con él Adelante Vale Buenas tardes Carmen Hola Buenas tardes ¿Qué hay? Gracias por llamar Pues nada Que yo soy muy cerquita de ti ¿Sabes? ¿Sí? Sí Mira ahora Mira Yo soy de Chiclana Muy bien Pero me fui a Cádiz de pequeña Y luego me fui a San Fernando Y vivo en San Fernando Pero tengo una casita de campo Por el Marquesado No sé si lo conoces Sí, sí Yo conozco todo el Vamos Todos los campos aquellos Los conozco yo Ahí está Pues ahí tengo yo una casita Y me vengo todos los fines de semana Y ahí paso mi vida Carmen ¿Qué? ¿Qué edad tienes? 65 Nada buena Sí Tengo 65 Estoy sola ¿Tiene hijos? Sí Pero ya están casados Tengo dos Pero están cada uno en sus casas Bueno Yo tengo una Que tienen 21 años Está allí conmigo Pero solamente Los viernes se va Y ya no vuelve a estar el lunes Las dos que tiene ahí Son muy guapas Son guapísimas Guapísimas las dos Nada Bueno, nada hijo Me has gustado tú Porque te veo muy sencillo Que es lo que yo quiero Un hombre sencillo No quiero un tonto Un hombre tonto No Quiero un hombre que me dé cariño Muy bien Escúchame Carmen Pero no me vaya a decir Piropo nada más que los viernes Que yo los necesito todos los días No, oye Yo Yo Si los ponemos de acuerdo Yo iré a visitar de ti Casi todos los días Porque estoy en un paso de allí Vale hijo, vale Pero yo vale Que los piropo todos los días Hombre Claro Él ha dicho que le gustaría Me imagino que no fuma Solo por curiosidad Preguntártelo No, yo no fumo No fumo Yo ni fumo Ni bebo Ni tengo vicio Ni ninguna clase Vale Y luego otra cosa ¿Has bajado alguna vez A la playa desnuda? La playa me gusta poco Porque cuando estoy en mi campo Allí me relajo con mis pinos Y allí estoy la gloria Y la verdad No, de bikini no No porque yo tenga el cuerpo feo Ni nada Pero que no me gusta mi bikini Yo mi bañador Y mi pareo Por encima Para que no me vea mucho Para que tú eres De las de antes Que a oscuras No, no, no Estoy muy moderna No Que va Eso lo he estado diciendo A la coordinadora Que si me hubiera cogido Los tiempos de ahora Madre mía No, y a mí Luis se me coge De la hora a mí Escucha Mi marido murió No me vio en cuero Que no te vio Lo digo todo Juan, que no la vio tampoco En cuero Entonces corriendo De más de más A ver un momento Que tu marido Murió Sin haberte visto En cuero Ay Pero vamos a ver ¿Y esto va a seguir así Toda la vida O has decidido ya Darte a conocer? No, hombre Depende de como sea Las cosas Hombre Carmen Vamos Es que te digo Porque Pepe dice Que no quiere cascar Sin haber visto algo Claro, hombre Yo tampoco Porque yo se lo enseñaré A ver El público está ¿Con Pepe o con Carmen? No, ni uno Con Pepe O Pepe Las mujeres dicen Que ya hay que liberarse Sí No, no, no Antes que me lo diga Quítatelo Ya lo tengo Yo he gritado Pepe dice Que lo que sean De comer los gusanos Y es verdad Tiene tiempo Hombre Claro Carmen Que llevo Un montón de años Carmen Que la cosa está abumada Carmen Que llevo un montón de años Y si come caliente ¿No? A ver Carmen Un segundito Porque yo Hoy Que no es muy habitual Tengo la oportunidad De darle la palabra En plan vigorra En plan mi compañero Felicidades por el éxito Del programa Sí Además Quiero darle la palabra A cualquiera de las dos Porque te querrán preguntar Cualquier cosa Algo que sea fácil Cuando se descubre América Alguna cosita fácil Venga hija Hola Carmen Hola hija Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nada Que estamos muy contentas Que mi padre es muy bueno Lo veo Por eso he llamado yo Porque lo veo Es muy campesano De lo que necesito yo Un hombre que me dé cariño Yo no quiero nada más Él te lo va a dar Porque él es muy cariñoso Sí, se le ve Se le ve Se le ve El cariño no te va a faltar Carmen Si todo va bien Que te vamos a recibir Con los brazos abiertos Vale hija Muchas gracias ¿Cuánto mide Carmen? Carmen que cuánto mide Uno de los 60 Ah mira Ideal, ideal Yo mido uno de los 60 Y peso No llego a 70 La última vez que me peste 70 pesos yo más o menos Pues no un poquito menos Yo un poquito menos Entonces va a estar la cama aquí Bueno pues Para que no se Pues Carmen Te mandamos un beso Igualmente Y le damos tu teléfono al señor ¿De acuerdo? De acuerdo Juan Gracias Carmen No es tanto Claro que no es tanto Estáis tan prevenidos Venís con tantos prejuicios De madre mía Ya verás tú Qué digo Qué hago Qué no digo Qué no hago A verás tú Tú te sientas ahí El compare dice No es tan tiempo El trincular rollo Y no es para tanto Exactamente pues Ya has visto que no pasa nada Es que va a pasar Es el turno de la señora Muy bien Para que deje de estar nerviosa Porque ella ha tomado aire ahora Como si la fuesen a justiciar Ya va camino del patíbulo La guillotina la espera Ahí está Tranquila mujer Beatriz ¿Viene de dónde? De Villaralto Córdoba Sí ¿Qué edad tienes Beatriz? Yo ahora 63 Estado civil Viuda Pero digamos Viuda hace 24 años Me quedé Me quedé viuda con 33 Hijos 4 Pues entonces Llevas viuda más tiempo Llevas 30 años viuda 30 años llevo viuda Claro es que has dicho Creo 24 Por eso me has soñado No 24 No he dicho 64 Llevas 24 años viuda Y 33 viva Vale Ahora me ha quedado Vale El caso es que esta mujer Dice que ahora Es cuando ella Se le ha hecho Insoportable Ha estado en otro momento De su vida sola Pero ahora ya es Tremendamente duro Muy cuesta arriba Muy aburrido Y incluso Se desazona Se pone nerviosa ¿Tienes 4 hijos 2 nietos? No tengo 3 nietos Que no lo he puesto aquí Tengo 3 nietos 3 nietos Vale Bueno pues Le cogió miedo a los hombres Esta mujer ¿Por qué? Porque tuve una relación Que fue un desastre Que es mi cuarto hijo Que tengo Con esta relación Tuve un hijo Y le cogí Y le cogí mucho miedo Mucho miedo Porque esto Entraremos luego En esa relación Que te marcó tanto Mucho Porque A ti se te han juntado Y esto es una opinión Todas las madres Tienen lo que se denomina El síndrome Del nido vacío Los hijos se van Y la misma casa Que ha estado llena De alegría De movimiento De repente Tú ves las mismas camas Las mismas puertas El mismo portal Y ya tu vida No tiene nada que ver Porque la casa Se ha quedado vacía Que es lo que te ha pasado a ti Pero tú además Te has jubilado Sí Con lo cual El tiempo que te quitaba El trabajo Lo tienes ahí sola Sola Y además Te has ido De tu entorno De toda la vida Sí Sí porque estuve He estado 40 años Ahí en Cataluña Y ahora me he venido A mis raíces Aquí a Villaralto Aquí también tengo Mi hijo Y tengo mis nietos Y también para disfrutar Un poco de mi hijo este Y de mis nietos ¿Qué tiempo Has estado fuera del pueblo? Cuarenta y algo Me fui con 17 años Bueno Esta mujer que nació En Villaralto, Córdoba De una familia Procede Que se dedicaba al campo A las labores propias Del mismo Y tu infancia buena Sí Sí Traviesa Porque se te ve mujer ¿Eres nerviosa? Mucho Porque eres delgadita ¿Qué pesas tú, Beatriz? Pues no lo sé Unos 50 kilos Puede ser 50 kilos Y cinco son de laca O sea que De la que me han puesto ahora Te digo Va muy guapa Pero que es una mujer Muy cina Muy ágil Lo digo porque hay señores Que dicen Yo quiero una señora Que me acompañe a todos los lados Para ir a bajar Para entrar Para salir Pues tú eres Sí, sí, sí El gimnasio me gusta mucho Caminar me gusta mucho 14, 15 kilómetros Lo que me echen ¿14 o 15 kilómetros? Sí No está mal Bueno, pues Vamos a entrar En una parte delicada De tu vida Sobre la que yo creo Que no debemos profundizar Pero sí Es Razonable Contar Algunas vivencias tuyas Que tienen que ver Con tu madre Sobre todo Para que la gente Comprenda Cómo has tenido que ver Tú luego la vida Cómo te ha marcado Eso Porque tú dices Que en tu casa Pasaban cosas Que no pasaban En otras casas Sí, pasaban cosas raras Pasaban cosas raras Porque mi padre Se daba la bebida Mi padre trabajaba En el campo Ahí manchacando piedras Y mi hermano Y en la aceituna En lo que le salía En los pueblos En lo que se trabaja En los pueblos Y yo veía Que en mi casa Pasaban cosas raras Luego las habladurías Del pueblo Había muchas habladurías En el pueblo Que hablaban Pasaban cosas raras Vamos a decirlo De una manera La más suave posible Entre tu madre Y terceras personas Y terceras personas Hombres Sí, sí Y estaba tu madre Por alguna manera En boca de la gente En boca de toda la gente Del pueblo ¿Tu padre se enteraba de esto? Sí Mi padre entonces Por eso se emborrachaba Se iba de bar en bar Y entonces en el bar Comentaban cosas Y claro Mi padre pues se lo creía Y entonces yo Alguna pelea Con mi padre Con mi madre Había habido alguna pelea Pero alguna pelea Tú dices con agresión No Agresión no Pero que se daban voces Y pelea Pero agresiones no ¿Tu padre bebía Porque se enteraba? Sí ¿O se enteraba Porque como iba todos los días A beber Allí se lo contaban? No, no, no Se enteraba Bueno Iba a beber Iba al bar Y entonces en el bar Pues claro La gente del pueblo Pues se lo comentaban Y luego mi tía Una tía que tengo Donde yo me queda A la casa ahora También me lo comentaba a mí ¿Más unida a tu padre O a tu madre? A mi padre ¿Con tu madre ¿Qué te pasaba? Con mi madre me pasaba Que yo veía Que a mí A ver A mí al principio Allí en el pueblo Y eso sí Estaba unida Yo a los dos Pero claro Yo con mi madre A raíz de todas estas cosas Que le pasaban a mi padre Y todo esto Pues yo Pues le echaba la culpa Al principio a mi padre Pero luego ya me di cuenta Que no Que era mi madre La que tenía más culpa De todo Y entonces Pues yo Estoy más Siempre he estado Más avenida a mi padre Bueno pues Esta señora Que nos cuenta esto Ha escuchado antes Cuando empezó el programa Que he dicho Que cuando Nuestro invitado Que está sentado en el sillón Naranja Conozca A Paki La señora Con la que ha quedado Yo A lo mejor Me equivoco mucho Pero creo Que van a hacer Una pareja Extraordinaria Ella es Un encanto De mujer Que van a poder Ustedes conocer Después de esta publicidad Que van a poder Aperteneve Tienes MIT